Bueno, ahora sí ¿Me escuchan? Vamos a ver Sí, sí, se escucha ahora Perfecto, genial Bueno, voy a dejar así Para que se puedan desmutear Les pido que seamos responsables Es clase de consulta, es clase interactiva la de hoy Pero seamos responsables en mutear el micrófono De vuelta después, ¿sí? Así, pues si no es imposible Ahora sí, gente Bienvenidos 12 de abril Segunda clase en vivo Para consultas La primera habíamos hablado En generar un panorama amplio Tanto del curso como de la radioafición Luego tuvimos clases Para ver de tarea Está insoportable No sé quién es Denme un segundito A ver ¿Quién me llama? Hola Daniel Estoy en vivo Estoy en vivo con 200 personas Que están escuchándote en este momento Daniel Estamos en medio del curso de radioaficionado Voy a apagar el celular Dale Te llamo después Sí Voy a apagar el celular Por favor Arranca de nuevo Es insoportable Mi vida Gente Todo el mundo quiere hablar conmigo A ver Muteamos Listo Ahora sí Volvemos a la tierra Les decía Vamos a ver Hoy específicamente Un repaso De lo que vimos En la última vez Estuvimos Les recuerdo Panorama general En la primera clase Tanto de la radioafición Como del curso Ahí dimos Las Pautas De cómo se estaba Organizado Ahora bien Después estuvimos viendo Electricidad La parte inicial La parte inicial ¿Qué es? Hablamos un poquito De la teoría atómica De cómo se organiza La materia La materia física Los átomos Y La ley de Coulomb Y cómo eso Tiene Una relación Con algo De lo que escuchamos Hablar toda nuestra vida Que es el voltaje Que es la fuerza Que mueve A las cargas eléctricas A través de un conductor Por ejemplo Entonces Ese voltaje Sabemos que es la fuerza Presente en el espacio Que mueve Las cargas eléctricas Ahora bien ¿Cuáles son Las otras magnitudes Que nosotros Empleamos Para medir Para medir La electricidad La intensidad Eléctrica O corriente Que se mide En una unidad Distinta Al voltaje Que es La El amper La unidad de medida De la corriente O intensidad eléctrica Voltaje Y corriente Tensión eléctrica Y corriente eléctrica Son dos Magnitudes Que determinan La electricidad Entonces ¿Qué puede pasar? Bueno Puede pasar Que yo tengo Un voltaje Determinado Y determino Que tengo Más corriente O menos corriente ¿Qué lo determina Eso de que pase Más corriente O menos corriente Si yo Si aplico Si hay Una diferencia De potencial O voltaje Determinada Fija Bueno Algo Una propiedad Del conductor Que se llama Resistencia La resistencia Eléctrica Es Esa propiedad Que determina A un determinado Voltaje Cuanta corriente Va a pasar Esa tercera magnitud No la escuchamos nunca Seguramente Ustedes escucharon Hablar de voltaje Y de corriente Durante toda su vida Aunque por ahí Nunca vieron La ley de Ohm Que es la que Vincula Ambas magnitudes La proporción El cociente La división Entre voltaje Y corriente Se llama resistencia Eso es la ley de Ohm Eso es lo que Nosotros vimos Como tarea O los que estuvieron En el vivo O ese que hicimos Intermedio En realidad Para grabar material Para próximas Clases editadas ¿Sí? Pero dice Resistencia Es igual a Voltaje Sobre corriente Voltaje O diferencia De potencial Sobre corriente O intensidad Eléctrica Recordemos El voltaje Es La fuerza Que mueve Entre dos puntos ¿Qué pasa Cuando yo tengo Un desbalance De cargas eléctricas? Tengo un campo Asociado ¿Se acuerdan Cómo era el campo? Por ejemplo Si yo tenía Una carga positiva Y una carga negativa ¿Qué había acá? Bueno Un campo eléctrico Asociado ¿Qué forma tenía? Lechitas Cargas en el espacio Estamos hablando ¿Sí? En cargas en el espacio Yo tengo Un campo Asociado Ese campo Esto se llama Electrostática Ese campo Ese campo Se llama Campo eléctrico Y la unidad De medida Del campo eléctrico Es voltaje Sobre metro Volts por metro Por cada metro De distancia ¿Cuántos volts Tengo? ¿Y qué es un volt? Es una Una forma De medir La fuerza La energía Que le puedo dar A la carga Por cada carga Por cada carga Por cada unidad De carga ¿Cuánta energía Puedo aportar? Eso es el voltaje ¿A qué lo tenemos Que asimilar? A fuerza Al concepto de fuerza Para poder Generar un trabajo ¿Sí? Por ejemplo El ejemplo Que te dan En física Que te dicen Una polea Y vos querés Subir un peso Hacia arriba Tenés que tirar De acá Tirás Con más fuerza Sube más rápido Tirás con menos fuerza Sube más lento Bueno Eso es El voltaje Lo único Que está expresado En términos De energía Por cada carga Nosotros No nos vamos A Profundizar Demasiado En el significado Físico Del voltaje Sino que Nos vamos A Simplemente Vamos a tener Una idea De dónde proviene Pero lo vamos A emplear En cuentas fáciles Vamos a decir En la red eléctrica En el enchufe Que yo tengo En mi casa Tengo 220 volts ¿Sí? Eso significa Que esto Tiene Entre este Y este Entre estos dos Hay una diferencia De potencial De potencial Eléctrico De 220 volts Es una magnitud De esa fuerza Entonces Cuando yo tengo Una pila Tengo 1,5 volt Entre estos dos Tengo 1,5 volt Cuando tengo La batería De un auto ¿Sí? La batería De un auto Que son como Un montón De pilas Puestas en serie Tengo los dos Bornes Y entre esos dos Bornes ¿Cuánto hay? 12 volts 12, 13, 14 volts Entre 12 y 14 hay De acuerdo que tan cargadas Está la batería Eso es el voltaje ¿Y la corriente Qué era José Luis? La corriente Era El caudal De cargas eléctricas Cuando hablo De carga eléctrica ¿De qué hablo? De electrones Habíamos visto Que se sorprendieron Cuando Los físicos Se sorprendieron Cuando vieron Que la carga Que se mueve A través de un conductor Que es el electrón Tenía carga negativa Según Las suposiciones Que hacían en ese momento Se imaginaban Que las cargas Eran positivas Y fluían Del positivo Al negativo Menuda sorpresa Se llevaron Cuando En la época De descubrimiento De todas las teorías Atómicas Que fue posterior A toda la formulación De las leyes De la electricidad Encontraron Que en realidad La carga Que se mueve Tiene carga negativa Y por lo tanto El verdadero flujo Eléctrico Va del borne De negativo Al positivo Aunque El sentido Convencional Que se adoptaba Desde 100 años antes Aplica perfectamente Para las cuentas Y yo no me doy cuenta La diferencia O sea A mí no me interesa Nunca si va De positivo A negativo O viceversa Salvo en casos Muy específicos De cosas De semiconductores Pero que no lo vemos Nosotros En este curso Entonces La corriente Que es Caudal ¿Qué significa Caudal? Bueno Cuando yo abro La canilla Y sale mucha agua O cuando Abro la canilla Y sale poca agua O cuando Yo no tengo Una canilla Muy gruesa Tiene un pico Muy finito Como una Hidrolavadora Sale con mucha presión Eso ¿Qué tengo ahí? Bueno Tengo diferentes Caudales El caudal Es La cantidad De litros De agua En esos ejemplos Que salen Por cada segundo De tiempo Se puede medir Para una canilla O se puede medir Para un río Se puede decir El río Paraná Tiene un caudal Promedio De ¿Qué sé yo? Mil Metros cúbicos Por segundo Obviamente Son números grandes En comparación A una canilla ¿No? Pero digamos que Este El caudal Es eso Es la cantidad De cargas eléctricas En este caso Que pasan Por cada segundo Las cargas eléctricas ¿Cómo se miden? Se miden Con una Unidad Que Representa Una cierta cantidad Que se llama Coulomb Coulomb Cuando uno Habla De la ley De Coulomb Justamente Y dice La ley De Coulomb Es el producto De las cargas Dividido El cuadrado De la distancia Multiplicado Por una constante Esas cargas Están expresadas En Coulomb Y habla De cantidad De electrones Pero es una cantidad Muy grande De electrones Un Coulomb Es 6 por 10 A la 18 Que sería Equivalente A decir en castellano 6 trillones De electrones Mucha cantidad ¿Sí? Cuando un Coulomb Atraviesa Un conductor En un segundo De tiempo Decimos que Estamos ante Una corriente Un caudal De electrones De un amper Esto está expresado En amperes Esto está expresado En volts Esto está expresado En ohms Y el símbolo Del ohm Es la letra omega Mayúscula Bueno ¿Qué otra cosa Sabemos Sobre las resistencias? Bueno Vamos a Ver un poquito En una presentación Que ya la vieron Que es la misma Que vimos En En las clases Grabadas Pero vamos a verlo Rápidamente Ahora Esto es Repaso Bien Perfecto Están viendo La pantalla mía ¿No? Este es el experimento De Coulomb La balanza de torsión De la que hablamos La otra vez Con la que el tipo Había podido Formular Su ley De Coulomb Acá estamos viendo Estamos viendo La ley De Coulomb 1 sobre 4 pi Epsilon 0 Es una constante ¿Sí? Una constante Expresada De una manera Determinada Que no es relevante Ahora Que equivale A eso De acá abajo ¿Sí? 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Sobre Coulomb Al cuadrado Todo otro tema Irrelevante Simplemente La idea Es saber De dónde viene El voltaje ¿Sí? Esto ya lo hablamos Hablamos De que el electrón Es lo que se mueve De que se organizan En diferentes formas Alrededor del átomo Hoy día Se tiene el concepto De orbitales Que es Lugares indeterminados Alrededor del átomo Donde con más o menos Probabilidad Está el electrón Estos son La representación De los orbitales Hay diferentes tipos De orbitales Y la tabla periódica Es la organización De todos los elementos De la naturaleza ¿Qué son los elementos? Son átomos ¿Qué diferencia Un elemento del otro? La cantidad de Protones Que tiene en el núcleo La cantidad de cargas Positivas Que tiene en el núcleo Si yo agarro un átomo Y veo Me fijo Y veo que tiene Un protón En el núcleo Digo Ese átomo Es de hidrógeno Si veo que tiene Dos elementos En su núcleo Dos protones Digo Este es un átomo De helio Si tiene Tres protones Es de litio Si tiene cuatro Es de boro ¿Es de boro? Si tienen cuatro Es de berilio Si tienen cinco Es de boro Y así O sea Sigo pasando De en filas Agoto la primera fila Segunda Tercera Cuarta Quinta Y bueno ¿Qué significan Todos estos colores? Bueno Lo que significan Todos esos colores Es que toda la parte Del Centro de la Tabla periódica Y de la izquierda Son los metales Son elementos Que tienden a Unirse Y formar Una masa uniforme Entre sí Cuando son átomos Del mismo elemento Que se llama Unión metálica Los elementos Por el contrario Que están Arriba a la derecha Por ejemplo Lo que está en naranja En verde Claro Este O en rojo Son En cierta manera Algunos de los que están en rojo Son no metales Los no metales Son elementos Que No van a Unirse Formando una masa uniforme Sino que se van a agrupar En determinada cantidad De átomos Para formar Moléculas sueltas Por ejemplo Dos átomos De oxígeno Forman Del elemento oxígeno Forman la molécula De oxígeno Tres átomos de oxígeno Forman la molécula De Ozono Este Y así Hay un montón De combinaciones Y después Hay combinaciones De elementos metálicos Y no metálicos Que dan lugar A Diez millones de cosas ¿Sí? Hidruros Este Hidróxidos Este Sales Etcétera Todo eso que Vieron Con suma Tertura En el secundario Seguramente En definitiva ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto nos dice Que los elementos Están agrupados En filas Y en columnas Las columnas Que representan Elementos Que tienen Una determinada cantidad De electrones En su órbita exterior A la izquierda De todos Los que tienen Uno solo En la órbita más externa Después Los que tienen Dos ¿Sí? Después Los que vienen Con tres Con cuatro Con cinco Y así Los que están A la derecha De todo Que tienen Muy llenas Las últimas capas Eso Determina Cómo se van A pegar Unos átomos Con otros Para formar Sustancias Pero A nosotros Lo único Que nos interesa Es Dividir Al mundo Desde el punto De vista Eléctrico En dos tipos De materiales Conductores Y no conductores Y de forma Sencilla Digamos Podríamos decir En general Los mejores conductores Son los Metales Los elementos De la izquierda De la tabla periódica Aunque hay algunos Que son mejores Metales que otros Por ejemplo El cobre Por ejemplo El oro Por ejemplo El aluminio Por ejemplo La plata Bueno Acá estamos En este punto Hablamos De la conductividad La conductividad Que es Es la inversa De la resistencia Si algo Cuanto más resistencia Tiene O sea A más voltaje Le pongo Le pongo mucho voltaje Obtengo poca corriente Eso tiene mucha resistencia Si tengo una baja resistencia Aplico un voltaje Determinado Tengo mucha más corriente Baja resistencia Eso que significa Alta conductividad Generalmente Los materiales No se indica La resistencia Sino la conductividad De los conductores Al menos Y acá estamos En la ley de Ohm Esta es una forma De dibujar Esto mismo De otra manera Es decir Voltaje De dibujar De dibujar de esta manera La ley de Ohm Voltaje, intensidad Y resistencia Tapamos lo que queremos Hallar Y nos queda El resultado Quiero hallar voltaje Que es Intensidad por resistencia Porque están en la misma fila ¿Ven? Si quiero hallar intensidad Que es voltaje Dividido resistencia Porque están en diferentes filas Quiero hallar resistencia Que es voltaje Dividido intensidad Bueno Habíamos hablado De También La resistencia Antes de pasar a potencia Estos son Los códigos de colores De los resistores ¿Los resistores qué son? Son Componentes electrónicos Que están diseñados Para tener Una resistencia Determinada En vez de tener Indicado El valor De la resistencia Directamente En el cuerpo Resistor Como generalmente Son elementos Muy pequeños Lo que tienen es Que vienen pintados Con bandas de colores Y esas bandas de colores Hay una tabla Que permite Interpretar Según los colores Qué valor tiene Estamos viendo En pantalla Que la tabla Va del negro Al blanco Más o menos Va siguiendo Los colores Del arco iris Negro Marrón Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Violeta Gris Y blanco Eso Codifica Los números Del 0 Al 9 Entonces Un resistor Por ejemplo Me dice 2 2 2 Perdón Rojo 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 Yo lo voy a interpretar Como 222 Porque El rojo Equivale al Número 2 ¿Y cómo Debo interpretar 222 222 ohm? No Porque a su vez Yo sé que La última banda De las tres bandas La última Me indica La cantidad De ceros Que le agrego Entonces Eso En vez de leerlo Como 222 222 ohm Lo tengo que leer Como 2200 ohm Un 2 Un 2 Y dos ceros Que lo acompañan Vamos a ver Otro ejemplo Si tengo Una resistencia Como La La de acá Amarilla Violeta Y naranja Amarillo 4 Según la tabla Violeta 7 Sobre la tabla Naranja Tres ceros Que le agrego 47000 ohm Vamos a ver Otro ejemplo Acá tengo Una que es Naranja Blanco Rojo Naranja 3 Blanco 9 39 Empieza Y rojo Dos ceros 3900 ohm Entonces Ese es El sistema De codificación De los colores De las resistencias Hay una Última banda Que a veces aparece A veces que no Está separada Un poquito más separada Del resto Esa indica No los valores De la resistencia Sino la tolerancia La tolerancia ¿Cuál es? El margen de error Las resistencias Se hacen Sobre un cuerpo De carbón Se van haciendo Como unos surcos Y esos surcos Son más gruesos O más finitos Entonces Entre la combinación De El material De base Y el grosor De los surcos Es el valor Que tiene la resistencia Obliga A que la corriente Circule En una Determinada Dirección La tolerancia Típica De una resistencia Hoy en día Es el 5% Está indicado Por una Banda de color Dorado ¿Qué significa 5%? Vamos a un ejemplo Tomemos La última resistencia Estábamos hablando 3,900 3,900 son Al 5% ¿Qué significa? Significa que ¿Cuánto es el 5% De 3,900? Bueno 3,390 es el 10% La mitad de estos Serían 150 Más 45 195 ¿Correcto? Desde 3,900 Menos 195 A 3,900 Más 195 Estos 195 Recordemos Es el 5% De 3,900 ¿Cómo sería Entonces Bueno Sería 4,095 Perdón Menos 195 3,900 Menos 200 3,705 Sería Desde 3,705 Hasta 4,095 Este es el Rango De valores Que puede Tener ¿Sí? La resistencia Esta Si tiene 3,705 3,706 3,707 4,000 4,050 Son valores Válidos Porque está Dentro De la tolerancia Me preocupa La tolerancia Para los usos Que usamos Nosotros Los radioaficionados Suele ser Siempre Más o menos Lo mismo Hay resistencias Al 1% Que son resistencias De más precisión Pero Normalmente Salvo que te lo indique Un circuito electrónico No es necesario Tenerlo en cuenta Eso para los que Les interesa Meterse en la electrónica Y entender De dónde viene El tema De la tolerancia ¿Cuál es el otro Color que hay En resistencias Viejas? Banda de plata Que indica 10% O sea Torada 5% De plata 10% Y si no hay Ninguna banda ¿Qué se supone? Se supone Que hay un 20% De tolerancia Así que bueno De ahí viene La tolerancia De las resistencias Entonces El Hablamos De otra clase De que La Explicación Completa Y definitiva De la electricidad Y todos los fenómenos Eléctricos Está dado Por las leyes De Maxwell Que es El electromagnetismo Nosotros estamos En este curso Enfocándonos En aprender La versión Simplificada De la electricidad Que es la teoría De circuitos Que es Simplemente Ecuaciones sencillas Donde yo tengo Que Manipular un poquito Esto Y hallar el resultado ¿Sí? Lo otro Son Cálculos complejos Hay otra fórmula más Que es la potencia eléctrica Hablamos nosotros De la ley de Ohm Pero hay otra fórmula más La vamos a hacer Con otro color Que es La potencia eléctrica ¿Qué me dice La potencia eléctrica? Potencia Es igual a voltaje Por intensidad O Podríamos Ponerlo de otra manera ¿Sí? Podríamos decir Voltaje Es igual A potencia Sobre Intensidad Estoy pasando Intensidad ahí Para hacer una analogía ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Lo mismo Potencia Voltaje Intensidad Misma Situación Donde yo puedo Hacer De tapar Cualquiera de ellos Para obtener El resultante Las Leyes de Kirchhoff Que es lo que vimos Últimamente Después Pasó a ser La forma De complementar Todo esto ¿Sí? O sea Tenemos la ley de Ohm La ley de Ohm Que nos vincula Voltaje, intensidad Y resistencia Idealmente Nos acostumbramos A hacer pasaje De términos Porque Es lo que nos permite Esto Nos permite Aplicarlo en otros Aspectos de la vida ¿Sí? Queremos ¿Qué sé yo? Queremos levantar una pared Y calcular cuántos ladrillos Hacen falta en la pared Se me ocurre este ejemplo Porque lo explicamos Hace un rato con Néstor Podemos Ahí Si nos acostumbramos A hacer esto Sale fácil Las cuentas Porque entendemos Cómo manejar Las proporciones ¿Sí? Pero bueno Si esto es dificultoso Pasamos al plan B El plan B Es aprenderme Los cuadritos Estos de memoria Entonces digo Necesito hallar el voltaje ¿Cómo hago? Voltaje, intensidad Por resistencia Necesito hallar la resistencia ¿Cómo hago? Voltaje, dividido, intensidad Necesito hallar la potencia ¿Cómo hago? Voltaje, dividido Voltaje, por intensidad Perdón Necesito hallar El voltaje Potencia, sobre intensidad Esa es la otra manera Aplicarlo De esta forma Ahora ¿A qué vamos a pasar? Nosotros tenemos Una guía de ejercicios Que en realidad No son ejercicios Sino que ya nos estamos metiendo En ver Las preguntas de examen Así que Vamos a hablar un poquito De recordar Cómo es el examen El examen es Multiple choice Eso significa que hay Dos Listas de 15 preguntas Una lista de preguntas De reglamento Y otra de técnica Cada pregunta Va a hacer tal cosa Y hay cuatro opciones A, B, C, D Entonces Yo tengo que elegir Cuál es la correcta Esto se llama Multiple choice Entonces No es tan complicado Porque no son temas A desarrollar Lo mejor de todo Lo mejor de todo Es que las preguntas Estas No las vamos a inventar Ese día Sino que La ENACOM Dispone Que hay Bancos de preguntas O sea Hay un catálogo De preguntas Y nosotros Podemos Estudiar Directamente De ese catálogo Y ya vamos Familiarizándonos Con las preguntas Del examen El catálogo De técnica Que es lo que Estamos hablando Ahora ¿Cuántas preguntas Tiene? 150 preguntas Esas 150 preguntas Si vos Te las sabes No hay ninguna Sorpresa Que te vas a Llevar el examen Porque ya seguramente La viste de antemano Ahora bien Nosotros Vamos a ir De a poquito Seleccionando Las preguntas De ese catálogo Que coincidan Con lo que Ya vimos En clase Así que Ahora Vamos a tomar De este primer Tema que vimos La ley de Ohm Y todo eso Vamos a empezar A tomar Las preguntas Unas 20 Que hay seleccionadas Que aparece como Ejercicios de unidad 1 Y después Hay un ejercicio Más completo Que lo vamos a ver Entre todos Lo que Les ofrezco Ahora Es hacer una Pausa pequeña Antes de pasar A eso Y si alguien Tiene alguna Pregunta Me lo comenta Están todos Muy silenciosos Pausa ¿De cuánto? Te hago una consulta Sí Hernán Adelante ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches Con el tema De las resistencias Yo había hecho Un planteo En el grupo De consultas Que me había hecho Un ejercicio Que me daba 26,6 ohms ¿Cómo era el ejercicio? ¿Qué decías? Era del No, no Era uno Que yo había inventado Era la suma De las resistencias En serie ¿No? ¿No? Le había tenido valores Y me había dado 26,6 ohms El tema es que era Sobre la grilla De colores ¿No? Y vos me Digamos Nosotros vamos a ver Resistencias Que tengan Cinco colores Las resistencias Las resistencias Normales Tienen Tres bandas De colores Para indicar El valor Y una Para indicar La La tolerancia Si bien Aparentemente Hay resistencias De cinco colores Creo que prácticamente Nunca me crucé Con una en mi vida O sea que vamos a usar El ejemplo Que diste vos recién En el Exactamente Dos que indican Los primeros números Otra que indica La cantidad de ceros Y La banda De tolerancia Clarísimo Para no irme Más allá De lo que vamos a ver Dale Gracias ¿Alguna otra consulta? Vamos Estamos en promoción Dos consultas Diez pesos Una consulta Sí Sobre tolerancias Sí Cuando nos referimos A tolerancia Nos referimos A la tolerancia Cuando dije lo de diez pesos Se tiraron todos de cabeza Vamos Cuando te referías A tolerancia Sí Te referías a la tolerancia Sobre la misma resistencia O sobre voltaje De la resistencia No, no, no Tolerancia Sobre el valor De la resistencia En ohms O sea Cuál es la precisión Del valor Yo compro una resistencia Como por ejemplo De diez mil ohms Pero en realidad Si yo la mido Con el tester No voy a medir Diez mil ohms Voy a medir seguramente Nueve mil noveintinueve Nueve mil noveintiocho Diez mil uno Diez mil dos Diez mil cinco Diez mil ¿Hasta cuándo? ¿Dentro de qué valores Puede estar? Los que marcan la tolerancia Si me dice cinco por ciento Entonces yo sé Que esa resistencia De diez mil ohms Va a estar entre Nueve mil quinientos Y diez mil quinientos Genial Muchas gracias Como máximo Se puede correr Un cinco por ciento Del valor indicado Con los códigos de colores ¿Sí? ¿Otra consulta? Si no hay otra consulta Vamos a pasar A los Perdón, otra vez Sí, decime Cuando hablamos de potencia Hablamos de watts ¿No? Cuando hablamos de potencia Hablamos de watts Exactamente Bárbaro, gracias Recordemos La potencia ¿Qué es? Bueno, la potencia Es la cantidad De energía Que se gasta Por cada segundo Es una medida De qué tan rápido Con qué velocidad Gasto la energía Este Porque A la compañía eléctrica Por ejemplo Lo que me vende Es energía No me vende Voltaje O sea Lo que le interesa Es cuánto consumo Yo independientemente Del voltaje Cuánta energía Extraigo Porque La fuerza Para generar Energía Justamente Para la fuerza Para generar Fluido eléctrico Es energía Es energía Lo que lleva Lo que gasto En un generador Es energía Y lo que extraigo En definitiva Del otro lado Es energía En una determinada En una determinada Proporción De corriente Para determinado Voltaje Pero esa energía Es eso La potencia Es la medida De la energía Por cada segundo De tiempo Este Y es más adecuado Para el uso Normal Que hacemos Si nosotros Agarramos la factura Eléctrica Vamos a ver Que hay una unidad De energía Medio rara Que se llama Watt Hora Así W por H Watt por hora Esto es una unidad De tiempo La hora Y esto es una unidad De potencia Pero que pasa Que dijimos Que es potencia Si Potencia Watts Si No quiero usar La letra W Porque Lamentablemente En física Se les ocurrió Trabajo Que es en un sinónimo De energía Ponerle la abreviatura W de work Que es trabajo En inglés Con lo cual Da lugar a confusiones Potencia Es igual Perdón José Luis Si Perdón José Luis Antiguamente Se usaba La L En algunos libros Si También Exacto Load Si señor Potencia Es igual A Que cosa Energía Por intensidad Voy a poner La E Para energía Si Dividido Tiempo Ok Potencia Es energía Dividido Tiempo Epa Fijate una cosa Esto que significa Energía Dividido Tiempo Por Hora Que es una magnitud De tiempo Que me da Esto se anula Con esto Me da energía Watt por hora Es Energía ¿Qué significa Watt por hora En la factura De la luz Es como Yo tengo Una carga Una carga Significa un consumo De Mil watts Y lo dejo Enchufado Consumiendo A lo largo De una hora Por ejemplo Una estufa Eléctrica Una estufa Eléctrica Tiene Vamos a ir A la clásica Estufa Eléctrica Que viene Con tres Velas Cada una De ellas Son 400 Watt Si tengo Las tres Prendidas ¿Cuál es El consumo? ¿Qué se Imaginan? Las tres Prendidas ¿Cuántos Suman De consumo? Mil Doscientos Watt Se suma Bien sencillo Se suma 400 Más 400 800 Más 400 1200 Las tres Encendidas Consumen 1200 Watt Eso significa Que Una hora Encendida Fíjense 1200 Watt ¿Sí? Perdón Una hora Encendida Perdón Tres Encendidas Consumen No Desarrollan Una potencia Desarrollan Una potencia De 1200 Watt O sea Consumen A una velocidad De 1200 Watt La energía ¿Durante Una hora Encendida Con las tres Encendidas Durante una Hora Prendida Una hora Funcionando Vamos a ir Corrigiendo Los términos Gasta ¿Cuánto se imaginan Que gasta? Una hora 1200 Watt Hora Que también Lo podría decir 1,2 Kilo Watt Hora Fíjense Pasé de Watt A kilowatt Corrí Tres lugares La coma 1200 Watt Es igual A 1,2 Kilowatt 1200 Watt Hora Es igual A 1,2 Kilowatt Hora Esto es lo que Te viene facturado En la factura De la luz ¿Sí? De acuerdo A la Tarifa Que te toca A si tenés O no tenés El descuento De todos los Cosos Que hay Sistemas de descuento Que tiene ahora El gobierno Te va a tocar Arriba o abajo De los 10 pesos Por kilowatt Hora Entonces Esta estufa ¿Cuántos Si yo El kilowatt Hora Lo pago Un kilowatt Hora Lo pago 10 pesos ¿Sí? Y la dejo Prendida Toda la noche 8 horas ¿Sí? ¿Cuánto Me consume Esta estufa? 9,6 ¿Eh? ¿Pero qué cuenta hiciste? Estás muy avanzado Vos 1,2 Kilowatt Hora Por 8 Horas ¿Sí? O Dicho De otra Manera 1,2 Kilowatt 1,2 Kilowatt Por 8 Horas Es igual a 9,6 Kilowatt Hora 96 pesos 96 pesos Bueno Y en 30 días ¿Cuánto sería eso? Un poquito menos De 3.000 pesos ¿No? 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 Bueno Ahí tenemos una idea De El consumo De Una estufa Si la dejo 24 horas Prendida ¿Qué pasa? 24 horas Prendida 1,2 Kilowatt Por 24 Por 24 Horas ¿Cuánto da? 28,8 28,8 Kilowatt Hora A 10 pesos A 10 pesos El kilowatt Hora 230,4 288 Pesos Por día 10 lucas Por mes Más o menos Me sale la estufa Prendida A las 24 Horas ¿Se entiende Razonamiento? Sí Chicos Es una Aplicación Práctica 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 De ¿Para qué me sirve Entender la potencia Eléctrica? Acá lo tienen Una estufa Ahora el señor De Norman Le pueden decir Ay no me imaginaba Que consumía tanto La estufa Porque le van a decir Lo viste en el curso De Buenos Aires Radio Club 10.000 mangos al mes 288 por día Vamos a hacer Otro análisis Perdón José Luis Que te interrumpa Ya me interrumpiste Dale Bueno Pero pedí perdón Porque entré tarde Y una sola consulta Todo el tema De El cuestionario Bueno Lo que se ve De la ley De ON Resistencia Todo ese tema Eso habría que hacerlo Porque eso lo van a tomar En el examen Vamos a desarrollar La clase de hoy Y dejamos para Otras consultas Otro momento Dale No hay problema Gracias Dale Así nos perdemos El hilo De lo que estamos viendo Chicos Una consulta Una consulta directa Estimativamente Más o menos Un equipo De radio Funcionando Un equipo De radio Funcionando ¿Cuánto consume? Vamos a Estaba por hacer Ese ejemplo Pero ahora que me lo preguntaste Voy a ir por otro Ejemplo Antes Fijate esto Lamparita LED ¿Cuánto De la gasta Una lamparita LED? No Esto es una calavera A ver 10 watts 10 watts Muy bien Es un ejemplo Lamparita LED 10 watts Encendida En un día En 24 horas Esto en kilowatts horas ¿Cuánto es? Pásamelo a kilowatt hora ¿Qué cálculo hago? Dividido a mil 1,2,3 lugares acá 0,01 0,01 Y los watts ¿Bien? En Vamos a hacer la cuenta mensual Directamente Pongamos que un mes Tiene 730 horas ¿Ok? Si un mes tiene En promedio 730 horas Por 0,01 kilowatt ¿Cuánto es Los kilowatt hora Que consumen un mes? Esto por esto 7,3 Sí Kilowatt hora 73 pesos ¿Sí? Correcto Vamos ahora Al ejemplo Del compañero Del equipo de radio ¿Qué les parece? Vale Transmitiendo O recibiendo En stand-by Puedate Me adelante Me caga la clase ¿Qué cosa? Es como que Un mago Saca la galera Y dice Ahí va a sacar Es válido Es válido Lo mismo Pasa como cuando Manejas el hand Equipo de radio Ahí va Y con el enchufe loco Va la antena Todo bárbaro Genial Esto puede estar Transmitiendo O recibiendo ¿Sí? En recepción ¿Tiene? ¿Qué consumo Se imaginan Que tiene Un equipo de radio Recibiendo? Es un equipo Electrónico Sintonizando Como un televisor 10 watts 20 watts 30 watts Por ahí tiene que andar Si agarramos Las especificaciones De cualquier electrodoméstico Vamos a las últimas Hojas Aparecen especificaciones técnicas Un cuadrito En esas especificaciones técnicas Te indica Y te va a indicar En el caso De un equipo de radio En recepción Cuanto consume Y en transmisión Eso aplica Para cualquier cosa Aplica para Un router inalámbrico Cualquier cosa Un teléfono celular Todo está indicado Hay que prestar La atención Solamente En recepción Pongámosle 20 watts Siendo generosos Un handy Es nada Lo que consume ¿Sí? Yo te diría Que menos Que 10 vatios Consume en recepción ¿Sí? 10 vatios Y en transmisión ¿De qué depende? De la potencia Con la que yo estoy Transmitiendo Vamos a revelar Un truquito acá En realidad Un equipo de radio Cuando me dice Que transmite Con 100 vatios Por ejemplo Esa es la potencia Que sale Por El conector De antena Atrás 100 vatios Pero hay Una potencia Que se gasta Internamente En el equipo Es como si El equipo Tuviera Dos resistencias En serie Una dentro Del equipo Y otra Que representa La antena Hay una potencia Que se desarrolla Acá Pero hay una potencia Que se desarrolla Acá ¿Cómo me doy cuenta De la potencia Que se desarrolla Dentro del equipo? ¿Qué genera eso? Temperatura Cuando un equipo De radio Se calienta Al transmitir Es por este efecto Por la Resistencia Dentro del circuito La energía Que se pierde En forma de calor La que no sale Por la antena Regla general Para un equipo De radio Típico La potencia Que gasta Es El doble De la que consume Por ejemplo Hay casos Que más Casos Que menos Pero Regla general Si Emite con 100 vatios 200 vatios Puede estar Tranquilamente Consumiendo Hay muchos casos En que se da Mucho más allá De eso Pero 200 vatios Una regla General Consumo No Transmitido Consumo Una consulta José Luis Eso O sea Lo veo Como No sé si es normal Pareciera como Si fuera Ineficiente O sea La mitad De la potencia La mitad De la potencia Se desperdicia En temperatura Esto es normal Así Fue un ejemplo Al azar Exactamente Y es algo Por algo De los Transistores Como operan Y una serie De cosas Que lo vamos A ver En su momento ¿Sí? Ok Ahora bien La mitad Del tiempo Está en recepción La mitad En transmisión Casi todo el tiempo En recepción Muy poco tiempo En transmisión Y generalmente Y generalmente Un equipo Un equipo De radio Pongámosle Que yo tengo Un equipo De radio Que transmite Con cierta Cadencia ¿Sí? El 1% Del tiempo 1% Del tiempo Transmite 99% Del tiempo Recibe Entonces En un día ¿Qué sería? 24 Sobre 100 Horas Por 200 Vatios Más 24 Por 99 Sobre 100 Esto Abrevie algo Acá No debería abreviar 24 Por 1 Sobre 100 24 Por 99 Sobre 100 Horas Por ¿Cuánto? Por 10 10 10 vatios Entonces ¿Qué digo yo acá? Cuando analizo Un equipo De radio Yo sé que El 1% Del tiempo Una Cada 100 Horas Está en Transmisión 99 De cada 100 Horas Está en Recepción Entonces Hago Esta Cuenta Digo Cada 100 Horas Yo estoy Calculando Cada 100% Del tiempo El 1% En alta Potencia El 99% En baja Potencia Esta es la cuenta Que hago Es más compleja En un equipo De radio ¿Sí? Porque tengo que tener en cuenta Cuánto transmite Y cuánto recibe Entonces Si hago la cuenta Esta Voy a decir Bueno 24 Sobre 100 Me da 0,24 0,24 Por 200 Me da Aproximadamente 48 ¿Me da esto? Más o menos 48 Watt hora ¿Es correcto? ¿Es correcto? Sí Sí 48 48 Creo que da No sé Más 48 Justo 48 Justo Perfecto 24 Por 99 Sobre 100 ¿Sí? Entonces Esto me daba 0,24 Esto me da Evidentemente 99 23 76 Perfecto 23 76 Ahí está Excelente 24 24 Por 99 Sobre 100 Da 23 76 Por 10 Son Dos 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 No, no, no Toda la cuenta 23 76 ¿Cómo? Toda la cuenta 23 76 No, no, no 23 76 No es Está bien 237 24 Me tiene que dar Esto me lo achica Un poquitito ¿Sí? Estaba bien La medida que puso Más 23 Con 76 Por las dudas Lo aclaro Por 10 watts Sí Es igual a 48 Más 237 6 Watt Hora ¿Sí? 285 285 Exactamente Watts Por hora Suponiendo Este consumo ¿Sí? No, watts Hora A lo largo De 24 horas Perdón A lo largo O sea Grosso modo Un cuarto De kilowatt Hora al día Ese es el consumo Que tendría Si transmite El 1% Del tiempo A plena potencia ¿Sí? Este ejemplo Es un ejemplo Complicadísimo Para que veas Cómo se puede Llegar a Llevar a niveles Complejos De razonamiento De la ley De la potencia Aplicado A un equipo Concreto ¿Sí? Esto lo vamos a aplicar Nosotros no Es un ejemplo Muy complicadísimo Simplemente vamos a usar En el curso nuestro Vamos a aplicar Cosas sencillas La lamparita Y ese tipo de cosas Ahora bien ¿A qué voy a pasar En este momento? Voy a pasar A Los Vamos a ver Ya Las preguntas De examen Y vamos a ver Cómo baja Un cambio Enormemente Lo que estamos Viendo Respecto a Este A lo que Estábamos Observando Recién ¿Sí? Vamos a los ejercicios De unidad 1 ¿Están viendo La pantalla? Sí Perfecto Genial Sí Bueno Fíjense Estas son Preguntas Del banco De 150 Preguntas De técnica Y vamos a ver Que ya las podemos Responder Con lo que Nosotros vimos La primera dice Una resistencia Está identificada Con los siguientes Colores Rojo Naranja Rojo ¿Qué valor Tiene? Rojo Dos Naranja La B Tres No La C Y rojo Dos ceros Dos tres Cero cero Dos mil Trescientos Ohm La respuesta Correcta Es la C Dos coma Tres kilo Ohm ¿Por qué? Rojo Naranja Rojo Dos Tres Cero cero ¿Sí? Dos ceros Dos mil Trescientos Ohm Que es igual A Dos coma Tres Kilo Ohm Recordemos Que Para pasar De ohm A kilo Ohm Corro la coma Tres lugares A la izquierda Dos coma Tres Kilo Ohm La respuesta Correcta Es la C La banda De color Dorado Que se encuentra En un resistor ¿Qué tolerancia Indica? Hace unos minutos Todos lo hablamos Cinco La respuesta Correcta Es la A Enuncia La ley De ohm Habíamos hablado El otro día Que otra forma De decir Resistencia Es igual a Voltaje Sobre intensidad Es decir La resistencia Es directamente Proporcional Al voltaje E inversamente Proporcional A la intensidad ¿Y qué significa Directa E inversamente Proporcional? Directamente Proporcional Significa que Aumentan La misma Proporción Inversamente Proporcional Que cuando uno Aumenta El otro Disminuye Y viceversa Que son opuestos ¿Cómo me doy cuenta Si algo es Directamente Proporcional? Porque ambos Están Del lado de arriba Las ecuaciones De la igualdad Numerador Numerador ¿Sí? Si uno Está en el numerador Y el otro En el denominador Son inversamente Proporcionales Entonces ¿Cómo podríamos Decir esto? La resistencia Es directamente Proporcionada Al voltaje Inversamente Proporcionada A la corriente ¿De qué otra Forma Podríamos tener? Bueno Invirtiendo Estos Intensidad Voltaje Sobre resistencia Otra de las formas La de ID.O.M. Diría La intensidad Es directamente Proporcionada Al voltaje Inversamente Proporcionada A la resistencia ¿De qué Otra forma? Voltaje Es intensidad Por resistencia Y por R El voltaje Es directamente Proporcional Tanto a la corriente Como a la resistencia Vamos a verlo Con la ley De la potencia Por ejemplo Ley de la potencia Voltaje Por intensidad La potencia Es directamente Proporcional Al voltaje Y a la corriente Voltaje Voltaje Potencia Sobre intensidad Voltaje Es directamente Proporcional A la potencia E inversamente Proporcional A la corriente En esa misma ¿Sí? Directamente A la potencia Inversamente A la corriente ¿Sí? En la potencia Vamos a ver La ley De Ohm Como está Indicada A Nos dice La intensidad De una corriente Eléctrica Es inversamente Proporcional Al cuadrado De diferencia De potencial Y directamente Proporcional A la resistencia ¿Esto es así? Niet B La intensidad Es directamente Proporcional A El voltaje E inversamente A la resistencia ¿Es correcto? Sí Sí Sí, correcto Bien Excelente C La intensidad Es directamente Proporcional A la resistencia E inversamente A la potencia Al voltaje Perdón Al voltaje ¿Es correcto esto? No La última La D Esta es la C ¿No? Esta es la A Esta es la B La D La última ¿Qué nos dice? La intensidad Es directamente Proporcional A la resistencia Directamente Proporcional Al voltaje ¿Está bien esto? Tampoco ¿Estamos todos de acuerdo O hay alguna duda Con esto que dije recién? No Está bien Está bien Perfecto Cristalino ¿Y por qué aparece De esta forma Tan poco Matemática Expresado? Y pues son abogados Los que hacen estas cosas No son radioaficionados Ni ingenieros Entonces Le gusta usar Ese tipo de Palabras Tan poco Científicas Eh Es para confundir Y es así ¿Cuál es la unidad De medida De la intensidad De corriente? Esta es fácil ¿Es el? Amper Amper Amperio Muy bien ¿El voltio qué es? La unidad de medida Pregunta Pregunta Puedes preguntar ¿Qué es un Henry Henry ¿Qué es un Henry Bueno Un Henry Viene de un señor Que se llamaba Henry Que era un Yankee Que se puso A hacer experimentos Eh En el siglo XIX Relacionados A la inductancia Es el valor Del coeficiente De autoinductancia O más Lugarmente Llamado Inductancia Que es algo Que nosotros Vamos a ver Digamos En el segundo Capítulo De electricidad Cuando pasemos A corriente alterna Este En este momento Todavía no sabemos Ni qué es un faradio Ni qué es un Henry Porque son medidas De algo Que todavía No vimos Que Están asociados A fenómenos De la corriente alterna Ahora estamos Todavía limitados A La parte más fácil De la electricidad Que es la corriente Continua A no preocuparse Los que se están Agarrando la cabeza Que sé que son Unos cuantos Detrás de cámara A no preocuparse Porque La parte donde Hacemos más cuentas Y tenemos que resolver Ejercicios De cuánta corriente Pasa por acá Por ahí Son Con corriente Continua Es lo que vimos Hasta ahora A medida que nos vamos Metiendo En temas Más complejos Que habla de cosas Más complejas Entonces ya No vamos a hacer Tantas cuentas Simplemente vamos a ver Los temas de forma Conceptual Vamos a explicar Esto es esto Esto es esto Esto está relacionado Con esto Con lo otro Pero no es que vamos A tener que hacer Cuentas a morir No vamos a tener que Resolver un circuito Con capacitores Inductores Y todo eso ¿Cuál es la unidad De medida De la tensión eléctrica? El voltio Vatio Es una unidad De medida ¿De qué entonces? Porque suena parecido Vatio Voltio ¿Qué es el vatio? Potencia ¿Y por qué ese vatio Que se confunde Con voltio? ¿A quién se le ocurrió eso? Vuelvo por amplio 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 Es una castellanización De watt De watt De watt Era un físico inglés Relacionado con la investigación De la energía Y todas esas cosas Las máquinas Las máquinas De vapor Y todo ese tipo de cosas Locas Dijeron bueno Che Vamos a reconocerle algo Al inglés este Que esto que lo otro ¿Qué le podemos hacer? Se juntaron ahí todos A tomar una cerveza Y dijeron Vamos a ponerle el nombre A la unidad de potencia Bueno Excelente Este va a llamarse El watt La unidad de potencia A partir de ahora Pero siempre aparecen Los gallegos En el fondo Que dicen Pues nosotros No vamos a utilizar Palabras en inglés Entonces Lo castellanizaron Y dijeron Para nosotros Será patio Ustedes vieron Que nosotros A ver Para los que están viendo Por ahí de otro lado Los argentinos Solemos Aceptar sin miramientos Las palabras del inglés E incorporarlas En la vida habitual ¿Sí? Entonces Pero los Los españoles Tienen aversión a eso Y no quieren tomar Es el amperio El Vatio Porque esto Es impronunciable En castellano Según la Real Academia Entonces Los pasaron A vatio Pero El que hizo esto Cometió el error De poner algo Peligrosamente Parecido a Voltio ¿Sí? Que viene de Alejandro Volta Voltio Unidad de ¿Qué cosa? Tensión Tensión eléctrica ¿Sí? Exacto La fuerza Que mueve Las cargas eléctricas Bueno Entonces La respuesta a la 7 ¿Cuál es la unidad De medida De la intensidad? Es la B El amperio Y la respuesta a la 8 ¿Cuál es la unidad De medida De la tensión? Es la A El voltio Atención a todos ¿Sí? En cuanto Terminamos De responder Las preguntas Multiple choice Que terminamos En pocos minutos Pasamos a hablar De un tema Muy importante En el curso Que es Inscripción En las prácticas Operativas Así es En 15 días Arrancamos Con Los primeros Valientes Que se animen A hacer las prácticas Operativas En el Radio Club Les recuerdo En el Radio Club Estamos en obra Hicimos un cambio enorme Lo estamos mejorando Un montón Agregamos un montón De espacio Estamos En las últimas tareas De Limpieza Acomodamiento Construcción De algunas cositas Medio básicas Como los baños Por ejemplo En 15 días Estamos abriendo De vuelta El 26 de abril Y al 28 Arrancamos Con las prácticas Operativas Y dentro de unos minutos Yo les voy a explicar Cómo tienen que hacer Para Conectarse A la página Y hacer la reinscripción Para elegir El turno De práctica Operativa De ustedes Así que Eso para que nadie Se me desconecte Anticipadamente Vamos al ejercicio Número 9 Que nos dice Tenemos un circuito Con 3 resistencias En serie De 10 ohms Cada una 3 resistencias En serie Resistencia 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 10 ohms 10 ohms 10 ohms Conectadas A una fuente De alimentación De 30 volt Este es un circuito De una pila O batería Este es el positivo Terminal positivo 30 volt Acá tengo 10 ohms 10 ohms 10 ohms Y me pregunta ¿Cuál es la resistencia? No ¿Cuál es la corriente Por el circuito? Entonces ¿Qué tengo que avivarme De hacer? Dos cosas La primera Sería Sumar la resistencia Se suman Exacto Es decir Esto equivale A una resistencia Total de 30 ohms 30 ohms 30 ohms Intensidad 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 Muy bien Entonces puedo aplicar ¿Cuál es el voltaje acá? 1 Se queda 1 amper 30 1 amper 1 amper Ah pará Ahí se me adelantó Ahí me dijo Sería 1 amper Sí 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 Pero son 30 volt De voltaje Y la resistencia ¿Cuánto es? 30 ohms 30 ohms 30 Entonces 30 sobre 30 ¿Cuánto da? 1 amper Me da 1 1 1 amper Hay uno que está como loco ahí 1 amper Sí gente Da 1 amper El circuito Entonces Esa es la corriente Que circula Que circula acá Que circula acá Que circula acá Que circula acá En cualquier punto del circuito Y es Que tiene una sola rama posible Por la que pueda circular la corriente Voy a medir en cualquiera de ellos 1 amper O sea Donde sea Por ejemplo Acá pongo un amperímetro ¿Cómo le intercalo el amperímetro? En serie ¿Qué significa poner en serie? Hacer lo que hice recién Interrumpir el circuito Y forzar que pase A través del Elemento La corriente Estas están en serie ¿Sí? El circuito está interrumpido Pasa a través de esto Y continúa acá Pasa a través de esta Continúa acá Están puestas en serie El amperímetro se conecta en serie ¿Un voltímetro se conecta en serie O en paralelo? En paralelo En paralelo Acá tengo una batería ¿Cómo puedo medir la batería en paralelo? Porque tomo De acá Y tomo de acá Y acá pongo el voltímetro ¿Ven que está conectado en paralelo? ¿Ven la diferencia Con conectar en serie Y conectar en paralelo? Bueno ¿Puedo hacer una pregunta? Sí ¿Cómo puedo calcular? A ver Se me ocurre ¿Cuál es la corriente Que pasa Entre la resistencia 1 Y la 2 ¿Por acá? Claro ¿Cuál va a ser? Tengo que Así Tengo que saber Vamos a rebobinar un segundito Entonces Cuando Yo tengo un circuito en serie Y un solo lugar Por el que puede pasar la resistencia Por acá pasa un amper 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 Lo que me falta De rewind de este Es el tipo que me gritaba Un amper De fondo Pero sí Es un amper En cualquiera de los lugares ¿Entendés? ¿Por qué? Porque no hay otro lugar posible Perdón Hay una caída de tensión ¿Cuál es la caída de tensión En cada resistencia? La corriente multiplicada Por cada una de las resistencias ¿Cuál es la caída de tensión En esta resistencia? Te pregunto 10 volt 10 volt 10 volt ¿Y cuánto es 10 volt dividido 10 ohm? Un amper Entonces Vemos que La lógica del universo Se conserva Si ahora hacíamos la cuenta Y nos daba 2 amperes 3 amperes 4 amperes Estábamos fritos Porque significa Que el señor amperes Se equivocó hace 200 años Y nadie se dio cuenta No, efectivamente O sea Siempre que vos Agarrás una caída de tensión Y la dividís Por la resistencia puntual De esa De De ese elemento del circuito Vas a seguir obteniendo La corriente ¿Sí? Yo puedo decir Acá tengo 10 volt Dividido 10 ohm 10 volt Dividido 10 ohm 10 volt Dividido 10 ohm Acá ¿Qué voltaje voy a tener? Si yo Desconecto este voltímetro de acá Miren lo que hago Y lo conecto acá ¿Qué? ¿Qué voltaje voy a medir ahí? 20 volt ¿Y qué resistencia tengo? 20 volt 20, 20 volt ¿Qué corriente tengo? 1 amper El compañero que preguntó ¿Se ubica ahora Cómo Se sigue conservando La lógica de todo? Sí, sí No, el tema Que me confundí Con otra ley Que es Que la La tensión total Del circuito Es la suma De todas las caídas De tensión O sea Que tengo 10 volt 10 volt Y 10 volt El total Son 30 volt Claro Exactamente Vos hablás De Kirchhoff De Kirchhoff Sí Apliquemos Kirchhoff Es lo que aplicamos recién Dijimos El voltaje total Es igual a La suma De las caídas De tensión 30 es igual a 10 más 10 más 10 Aplicamos Kirchhoff Antes ¿Sí? La ley De los nodos O las corrientes No hay mucho Que aplicar acá Porque no hay Ningún nodo Donde se divida La corriente En diferentes lugares ¿Sí? Me confundí Con eso Porque si yo Tengo menos Tensión A lo mejor Tenía menos Corriente O sea En ese sector Pero no Es un circuito Serie Hay un solo Camino Por el que va La corriente Vamos a llegar A ese punto Más adelante Seguramente Vamos a tener Oportunidad De hablar De más ejemplos De eso Bueno Entonces Pregunta 9 Respuesta es C Un amperio ¿Cuál es la unidad De medida De la potencia Eléctrica? Ya lo sabemos El vatio O los watts En inglés ¿No? El watt La C Es la correcta De la 12 La 13 Dice ¿Qué potencia Se producirá En una resistencia De 400 ohms Si la tensión Aplicada Es de 20 volts? Bueno Es fácil También Fíjense ¿Qué me dice? Resistencia De 400 ohms ¿Y qué voltaje Estoy aplicando? 20 volts 20 volts Ahora Recorremos Potencia Voltaje Sobre intensidad Potencia Voltaje Voltaje Por intensidad ¿Sí? Ahora bien Hay otra forma De hacer esto ¿Cuál es? Porque yo puedo decir ¿Qué es intensidad? Voltaje Sobre resistencia ¿No? Presten atención A esto Voltaje 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 por intensidad Intensidad Lo cambio Por esta expresión Voltaje Sobre resistencia Que es intensidad Voltaje Por intensidad ¿Sí? ¿A qué es igual A esto? Voltaje Por voltaje Voltaje Sobre resistencia 20 por 20 400 Sobre 400 Volta al cuadrado Sobre 400 ohm 400 ohm ¿Cuánto me da esto? Un watt Un watt Exactamente Entonces La respuesta De La 3 Perdón Justo se me cortó ¿Me puedes Explicar de nuevo? Perdón Sí Cómo no Me dice el circuito Vos aplicás 20 volt Tenés una resistencia De 400 ohm ¿Qué potencia Se desarrolla En esa resistencia De 400 ohm Cuando le estoy aplicando 20 volt Entonces Yo parto de la fórmula Que potencia Es voltaje Por intensidad ¿Te acordás de eso? Sí, sí Ahí está Bueno Voltaje por intensidad Intensidad Yo sé que es voltaje Sobre resistencia Entonces digo Voltaje por intensidad Es voltaje Por voltaje Dividido resistencia O sea Voltaje al cuadrado Dividido resistencia Que si yo reemplazo Es 20 al cuadrado 400 Dividido 400 Me da un guapo Está claro Está claro Entonces la respuesta De la 13 Es la C Vamos a pasar A la 36 Ahora Se dispone De 4 resistencias Estas 4 resistencias Van a ser la tortura De ustedes En todo el curso Porque es el mismo Ejemplo De 4 resistencias En paralelo Que usan Todas las preguntas La primera Es de 50 ohm La segunda De 10 La tercera De 120 Y la cuarta De 4700 ¿Qué significa Que son en paralelo Esto Vamos a ponerle La fuente de tensión A esto Para que ande Esto significa Que es en paralelo ¿Están de acuerdo? Tengo un circuito Tengo otro Tengo otro Y tengo otro ¿Cuál van a poner Los valores? 50 ohm 10 ohm 120 ohm 4700 ohm ¿Correcto? ¿Qué voltaje Estoy aplicando acá? Me dice 12 volt Entonces ¿Qué me dice acá? ¿Cuál es la tensión Aplicada en R4? En esta Ahora Yo les hago Una pregunta ¿Sí? ¿Cuál es la tensión Aplicada en esta resistencia? En la primera 12 volt 12 volt Yo estoy aplicando Acá 12 volt Acá estoy aplicando 12 volt Acá estoy aplicando 12 volt Acá estoy aplicando 12 volt 12 volt Es la respuesta Porque pues no hay Nada en serie ¿Cómo sería distinto? Distinto fuera Si acá Alguien Viniera Y dijera Te voy a meter Una resistencia En serie En el medio Por ejemplo De 4700 ohm Ahora ¿Qué voltaje Tengo acá? 12 volt No No, no No hay que calcular Hay que calcular La corriente La caída No hay que calcular Nada Son 6 volt Son dos resistencias Iguales ¿Cuánto cae En cada una? Ley de Kirchhoff ¿Cuánto cae En cada una? La mitad Yo voy a tomar Esta rama Del circuito ¿Sí? Fíjense ¿Qué voy a tener acá? Esto es como tener Pero hay resistencias En serie En serie Fíjense Te estoy haciendo La diferencia ¿Qué pasa si alguien Me hubiera metido Una resistencia En serie acá? Ahí cambian las cosas Porque yo tengo Una resistencia Total De 9400 Ohms ¿Sí? Y esta Representa La mitad De la resistencia Total Por lo tanto La mitad De los 12 volts Yo voy a aplicar Por ley de Kirchhoff Voy a decir La caída De tensión De esta Más la caída De tensión De esta Suman 12 volts ¿Cuánto representa Esta El 50% De voltaje Y esta El 50% De voltaje ¿Por qué? Pues esta es El 50% De resistencia Y esta El 50% De resistencia ¿Entendés? ¿Qué es esto? Un ejemplo De Si la complicaran Pero acá no está Complicado De esa manera ¿Sí? Fijate Fijate ¿Cómo me modifica El valor De la resistencia Si yo introdujera Hipotéticamente Esto acá Fíjense Esta ¿De qué valor Quedaría? Perdón Volviendo al ejemplo Volviendo al ejemplo De antes Si En la primera Te cae El 50% De De la tensión Y la segunda El 50% No te golpeaste ¿No sería el 50% De la segunda? Es una pregunta ¿Eh? Hay un perro Ladrando de fondo Hay un perro Ladrando de fondo Iba a fijarme Quién era El que estaba Ladrando de fondo Pero Llegó a mutearse A tiempo Antes de ser Pasado El escarnio Público Vos me preguntabas En el ejemplo De antes Que era Claro Que usaba La ley De Kirchhoff Y decía Que la primera Se tiraba Claro Era la mitad La segunda La mitad También Ahora Si la primera Cae la mitad De 12 De 12 a 6 ¿No? La segunda Al ser menor Al ser menor El tramo Que le queda ¿No sería La mitad De la mitad? ¿Por qué decís Que es menor El tramo Que le queda? ¿Por el dibujito Que te dicen Panda? Esto es Una representación Esquemática Yo te podría Poner esta ahí O podría Agarrar Y dibujarte Las dos resistencias Una al lado De la otra ¿Sí? Esto es una Representación Esquemática Yo te podría Decir 4.700 Acá Y 4.700 Acá ¿Ok? No importa Donde están Ubicadas En el dibujito Lo que importa Es el valor De las resistencias El resto Es un conductor Perfecto Que no tiene Resistencia ¿Sí? Simplemente Me indica Cómo están Conectadas Las cosas Ahora ¿Qué sé yo Acá? Yo sé Que la caída De tensión Que voy a tener Va a ser Intensidad Por resistencia ¿Puedo ir Por el camino Complicado Y decir Este Decir Este Vamos a calcular La intensidad Entonces ¿Cómo es la intensidad? Bueno Es 12 volt Dividido 9.400 Ohms Que es La resistencia Total Y esa es la intensidad Que voy a tener Este circuito En serie Entonces Digo eso Por 4.700 ¿Pero qué pasa? Si hacemos La cuenta Vamos a ver Que en definitiva Esto es decir Voltaje Dividido Resistencia Total Que es esta intensidad Multiplicado Por ¿Qué cosa? La resistencia ¿Sí? En definitiva Yo lo que Lo que te propongo Es decir En vez de hacer esto Este Resistencia Total Lo corro De lugar Fíjate Lo pongo Acá Resistencia Dividido Resistencia Total Y ahora es Bastante Obvio Porque 4.700 Dividido 9.400 ¿Cuánto te va a dar? 0.5 ¿Por qué? Porque es exactamente La mitad Son dos resistencias Iguales Es la mitad De la resistencia Total Es 0.5 Esto Esta proporción De cuánto Representa La resistencia Respecto al total Es 0.5 Por 12 volt Me va a dar 6 volt ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Entendés Cómo hicimos la cuenta? Cómo llegamos A los 6 volt Bien Ahora Yo te decía Para complicarla Más Si todavía No estaba Suficientemente Complicado Esto es para entender La aplicación Bien De serie Y paralelo Y de todo Ya que estamos Es una excusa Para repasar Las cosas Desde otro punto De vista Vamos a seguir Acá Quemándole La cabeza Digo Analizando Un poquito La situación Fíjense una cosa Yo me voy a imaginar Esto Incorporado El circuito Cómo me quedaría Fíjense Acá El camino Que tengo Pasa por la resistencia Esa No Tengo 50 ohm Acá Y acá Es como Que yo le ponga Una de 4.700 4.710 Y acá Es una que tenga 4.820 Y acá es una que tenga 9.400 9.400 9.400 ¿Se dan cuenta Cómo afectó La resistencia Esta A todo el resto Del circuito En paralelo ¿Por qué? A esta no la afectó ¿Por qué? Porque La corriente va para ahí Desde el punto de vista De la corriente Me la afecta De esa manera Pero vamos a ir Al ejemplo En sí Que era bien sencillo Esto era para entender Que era serie Y que era paralelo Para poner las cosas En su lugar Esto me decía La pregunta Concretamente ¿Cuál es el voltaje Que está aplicado acá? Acá no hay ninguna resistencia En el camino ¿Sí? ¿Se dan cuenta Que acá hay Un sentido De circulación En esta malla Otro sentido De circulación En esta malla Otro sentido De circulación Acá Y otro sentido De circulación Así O lo que es lo mismo Te lo voy a dibujar En rojo Las flechitas De la corriente La corriente Va así Del positivo Al negativo ¿No? Y va así Hacia el negativo Acá obligatoriamente Es así Y acá ¿Cómo es El sentido De circulación Así? Ahí Acá 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 Esa es el sentido En el que está Circulando la corriente Pero concretamente yo tengo cuatro mallas diferentes. Una, otra, otra, otra. ¿Qué son las mallas? Lo que representa la ley de Kirchhoff de las mallas o tensiones. O sea, yo sé que acá hay una sola caída de tensión en esta malla, en este camino posible, que es la de la resistencia de 4.700 ohm. Entonces, el 100% del voltaje va a caer ahí. ¿Cuál es la caída de tensión que tengo acá? 12 volt. ¿Sí? La respuesta a la pregunta 36 es A, 12 volt. Vamos a seguir jugando con las mismas cuatro resistencias en paralelo, a no preocuparse demasiado. De hecho, el siguiente ejercicio hace preguntas sobre eso. Y vamos a terminar de, yo sé que en este momento es el momento en que la cabeza echa humito. ¿Pero por qué echa humito? Porque estamos tratando de asimilar contenido nuevo. ¿Sí? Así que a no desesperarse, que vamos a ir asimilando de a poco todo esto. Y si no terminó de quedar claro algo, en el laboratorio, cuando vayan al laboratorio en el Radio Club, ahí van a hacer experimentos delante de ustedes, van a aprender a usar un tester, van a hacer experimentos sencillos en una protoboard, que es una plaqueta experimental sencilla, donde podemos conectar resistencias, aplicar voltaje y ver qué corriente circula. Y ahí es el momento eureka, donde decís, ahora entiendo lo que no me quedaba claro en el pizarrón. Bueno, 50, 10, 120, 4.700. 12 volt. Ahora, me pregunta la respuesta, la pregunta 44 me dice, ¿Se dispone de estas cuatro resistencias en paralelo conectadas a 12 volt? ¿Cuál es la potencia disipada por R1? ¿Cuál es la potencia disipada por R1? ¿Portaje al cuadrado sobre R1 puede ser? ¿Cincuenta? ¿Cortó? ¿Se cortó? ¿No tiene audio? Perdimos el audio. ¿No tenemos audio? A ver, un minuto. 2,88 vatios. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Nos quedamos sin batería en el cosito. Ahí estamos. Seguimos con la siguiente parte de la... Voltaje al cuadrado, 144. Dividido, 50. ¿Cuánto me da esto? Me tiene que dar un poquito menos de 3, ¿no? ¿2,88? 2,88. Así es. Vatios. Watts. Excelente. Bueno, gente. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? A ver, ¿quién me dice? Es la A. Es la A. 2,88 watts. 2,88. Si yo te preguntara cuántos miliwatts es esto, ¿qué me dirías? Miliwatts. No te dije kilowatts. Te dije mili ahora. La coma se corre para el otro lado. Unidades. Recordemos. 2,88. 2,88. Muy bien. Pongamos el watt, ¿no? Si yo me corro para acá, ¿qué tengo? Mili. Esto es con milímetros, ¿sí? Es la milésima parte del metro. Micro. Nano. Nano. Pico. Pento. Y así todo sucesivamente. Y para este lado. Kilo. Mega. Tera. Beta. Sube. Multiplico por... Esto es mil veces más. Y estos son mil veces menos. O sea, milésimas partes. ¿Sí? Esto es por mil. Esto es por... Por diez a la tres, vamos a poner. Diez a la tres es mil. ¿Por qué? Porque diez a la tres significa diez por diez por diez. Que es igual a un uno y tres ceros. ¿Sí? Mil. Diez a la tres, mil. Diez a la seis. O sea, un uno y seis ceros, un millón. Un uno y nueve ceros, diez a la nueve. Tera. Un uno y doce ceros. Beta. Y acá es... Diez a la menos tres. ¿Qué significa diez a la menos tres? Uno sobre mil. Uno sobre un millón. Uno sobre mil millones. Uno sobre un billón. Son unidades grandes y pequeñas. Estamos acostumbrados a los metros. Y decimos milímetros, kilómetros. A los gramos. ¿Sí? Kilogramo. Miligramo. ¿El Chigaguat cuánto sería? Sin embargo, no usamos megagramo. Kilogramo lo usamos, pero megagramo no lo usamos nunca. ¿Cómo se le dice habitualmente a la unidad megagramo? Tonelada. Tonelada, exactamente. Entonces, la respuesta era A, 2,88 watts. La potencia desarrollada en la resistencia 1. Bueno, cuando se aplica una tensión de 150 volt a un circuito, la corriente es de 2,5 amperes. O sea, yo tengo una fuente de tensión y este circuito representado por una resistencia, resistencia de carga, vamos a llamarlo, que representa la resistencia del circuito S. Digo, acá mido en un amperímetro, intercalado en serie, mido 2,5 amperes. ¿Me dice? Sí. Bien. Entonces, 150 volt. ¿Cuál es la resistencia del circuito este? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Resistencia es igual a... Voltaje sobre intensidad. 150 volt sobre 2,5 amperes. 2,5. ¿Cuál es la resistencia del circuito, entonces? 60 ohm. 60. Ninguna de las correctas. 150 dividido por 2,5 me da 60, ¿sí? ¿Está la opción esa? No, pues la A dice 50. Ninguna de las correctas. 50 equivaldría... Si fuera 50 ohm, ¿qué corriente sería, entonces? 3 amperes, ¿no? Pues 150 sobre 3, ahí sí me da 50. Pero 150 sobre 2,5. ¿Y lo que razón en esto? Si fueran 3 amperes en lugar de 2,5, la resistencia sería de 50 ohm. Es de 60. Por lo tanto, la corriente que es menor, inversamente proporcional, ¿sí? Es menor, por lo tanto. Si yo tengo más resistencia, es que tengo menos corriente. Si tengo menos corriente, es que voy a tener más de 50 ohm. Así que, bueno. 90 tampoco da. 375 tampoco da. La respuesta, la D. Ninguna es correcta. ¿Sí? 59, D. 60. ¿Qué intensidad de corriente circula por una resistencia de 5.000 ohms si se le aplica 250 volts? Bueno, en este caso es resistencia de 5K, ¿no? 5 kilo ohms. 5K, sí. 5 kilo ohms, que son 5.000 ohms. ¿Y acá 250 volts? ¿Me dice? Sí. Sí. 250 volts. Entonces, la pregunta ahora es la corriente. ¿Sí? ¿Corriente qué es? Voltaje sobre resistencia. 250 sobre 5.000. ¿Ok? 250 sobre 5, ¿qué es? 50. 250 sobre 5.000. 50.000. 50 miliamperes. ¿Voy a tener? Correcto. ¿Entienden la cuenta que hice? Esto me da 0,05 amperes. ¿Ok? Si yo hago 250 dividido 5.000, con la calculadora me da 0,05. y lo paso a miliamperes para no tener algo con coma. Digo que esto es igual a 3 lugares para la derecha, 50 miliamperes. ¿Sí? ¿Qué otro truquito hice? Bueno, dije, esto que está en ohm lo voy a expresar en kilo ohm. Entonces, si esto lo puse en kilo, el resultado lo tuve en mili. Hice un truco como para no marearme con los ceros. ¿Sí? Para eso están las unidades, los múltiplos y los submúltiplos. Para no marearnos con los ceros. ¿Sí? Dije, bueno, esto en kilo ohm me va a dar en mili el resultado. 250 sobre 5, 50 miliamperes. ¿Sí? ¿Cuál es la de las... Esas la C, 0,05 amperes. ¿Sí? Que son 50 miliamperes. ¿Ok? La 61. Recorremos que en unos minutos hablamos de un tema muy importante. No se me vaya nadie, que es el de las prácticas operativas. 61. Si se conectan en paralelo una resistencia de 500 ohm con otra de 1200. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? Vamos. R1 por R2. 200. Bueno, la resistencia me va a dar menos que qué. La menor. Menos que una de ellas te va a dar. Las dos esas. Menos que cualquiera de ellas. Que la menor. Por lo tanto, que la menor también, ¿sí? Claro. 500 y 1200. Bien. ¿Qué cuenta podía hacer acá? Es decir, resistencia total es igual a 500 por 1200 dividido 500 más 1200. ¿Sí? ¿Esto a qué es igual? Es 53. 60. 5 por 12 es 60. 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Sobre 1700. ¿Ok? Tuqui, tuqui. 6.000 sobre 17. 6.000 sobre 20, ponele. 6.000 sobre 20 me da 600 sobre 2, 300 más o menos. ¿Me da eso? Un poco más de 300. ¿Sí? 3, 53. 3, 53. Esto es porque me da fiaca agarrar la calculadora. Pero hacen la cuenta directamente. En la calculadora, 500 por 1200 dividido 500 más 1200. Ojo con la calculadora cuando metemos las cosas. Primero hagamos la cuenta de arriba y después hagamos la cuenta de abajo. ¿Por qué? Porque hay precedencia a operaciones. Si yo en la calculadora le pongo 500 por 1200 dividido 500 más 1200, y le pongo calcular al final, ¿qué va a hacer la calculadora? La calculadora va a hacer primero esto y después le va a sumar esto al final. Ojo. ¿Por qué? Porque los más y los menos dividen en términos. ¿Ok? En la arquera de operaciones. Primero se hacen estas y después a lo último más y menos. Entonces, ojo. ¿Acá qué tenemos? Nosotros la cuenta que tenemos es esto dividido esto. Y ahora esto determina el orden de las cuentas. ¿Ok? Muchas veces cuando van a la calculadora directamente, cometen el error de introducirlo así. Calculadora científica que acepta que uno ponga toda la expresión y después le ponga resultado al final. Agarra ahí, supone que sabes el tema de la presencia de los operadores. Entonces, ojo. Primero hago una cuenta. Me la anoto. Después hago la otra y después hago uno sobre el otro. O uso paréntesis para que no se confunda la calculadora. Ojo a eso, que es una fuente muy común de errores. ¿Cuál es el chequeo que tenemos que hacer? Dijimos. Vamos a verificar que el resultado. ¿Sí? 3.53 ohm. Menor que 500 ohm. ¿Sí? Verifico que es menor que la menor de ellas. ¿Ok? Si no, hay una cuenta mal hecha. ¿Se entendió esto? ¿Digo que no se entendió algo? ¿Se quedaron dubitativos? Sí, 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 sí. No, está todo claro. Claro. No es el de muchear para decir, ¿eh? Entonces, la respuesta es la A. 3.53. 62. ¿Cómo? ¿Tengo que tener que meter la cabeza? ¿Cómo? 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 No, digo, yo no puedo llamar, no. Hernán Cabrera, te muteo. A mutearse. Bien. Vamos a... Perdón, perdón. 62. La corriente que circula por una resistencia de 20.000 ohms es de 150 miliamperes. ¿Cuál es la caída de tensión que se provoca en ella? ¿Voltaje? Caída de tensión, voltaje. Intensidad por resistencia. Esto es directo. Mil volts. Intensidad. 150 miliamperes por 20 kilómetros. Podría decir directamente, kilo con mil y se cancela, así que directamente hago la cuenta directa. 150 por 20, que da 3.000, ¿sí? 3.000. Pero podría también decir, esto lo paso a unidades fundamentales, para no confundirme. ¿Cuánto es esto expresado en amperes? 0,15. Corro tres lugares a la izquierda. 0,15 amperes por 20 kilómetros, expresado en ohms. Lo bajo a unidades fundamentales. ¿Cómo sería? Kilo. 20.000 ohms. 20.000 ohms. 20.000 ohms. Bueno, acá ya no es tan obvio, ¿no? Pero me da 3.000 si hago la cuenta esta. Sí. Sí. Perfecto. Entonces la respuesta es... 3.000 volt. ¿Entendieron el ejercicio? Perfectamente. Bueno, ahora viene una pregunta que no vimos en clase posiblemente. ¿Un resistor variable cómo se llama? Potenciómetro. ¿Y por qué se llama así? Por regostato. Porque va girando la perilla y le vas dando la gradación. No, la respuesta correcta es porque era un hijo de mil el tipo que le puso el nombre. Porque es como lo que pasa con el voltio y el vatio. Son cosas que llevan a confusión. Y créanme, los tipos que hicieron el banco de preguntas son medio mala leche y le ponen ahí. Hay una pregunta que dice, ¿con qué elemento medimos la potencia eléctrica en un circuito? Y una de las opciones que dice, potenciómetro. Y sigamos honestos. Tiene lógica. Potenciómetro, medir potencia, ¿no? Por eso es que, ojo, potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Pero, bueno, es un... Una resistencia variable. Una resistencia variable. Claro, sí. Pero el termistor también, pero en función a la temperatura. En el caso del termistor... Sí, bueno, pero no vamos a hablar de termistores ahora, ¿sí? Va a variar. Está bien, bueno, pero no vamos a hablar de termistores ni de termistores. Me está llevando a la Luna, ¿sí? O sea, estamos hablando de cosas básicas. Hay un montón de componentes, aparte de resistencias, de los potenciómetros, que son resistencias variable. Si nos ponemos a escarbar, hay 10 millones de componentes. Por ejemplo, están los diodos, los transitores, y después empiezan a aparecer cosas raras. ¿Cosas raras? Hay unos que se llaman baristores, que son cosas que se ponen en cortocircuito cuando supera determinada tensión. Eso es para hacer saltar un fusible, ¿sí? Y proteger de sobretensión es un circuito eléctrico. Y después hay otra cosa que se llama termistor. Un termistor es una especie, lo vemos como una resistencia, no es una resistencia precisamente, que cuando levanta temperatura puede ser que baje o que suba la resistencia. Entonces tenés los NTL o NTP o los de coeficiente positivo o negativo, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Esos son temas avanzados. Estaría formulada más la pregunta, entonces. ¿Cómo? Estaría mal formulada la pregunta. Ah, no, perdón. Te pregunta que es un... Te dice termistor. Está bien. Termistor, sí, está bien. Pensé que me lo habías tirado al azar el tema. No, está bien. Un termistor es eso, una resistencia variable, pero que varía de acuerdo a la temperatura que tiene. Pero no lo vemos eso, ¿sí? Un potenciómetro. Normalmente, ¿qué es? Ustedes utilizan todo el tiempo un potenciómetro. En un equipo de audio, por ejemplo, cuando queremos subir el volumen, estamos variando un potenciómetro. Este es el simbolito. Sin embargo, en la forma práctica es una cinta como de carbón, una pista de carbón. Tengo un contacto por acá y otro contacto por acá. Y después tengo un eje que puedo girar, ¿sí? Que tiene un contacto que se apoya sobre eso. Y es el tercer contacto de acá. Entonces, yo puedo medir la resistencia entre estos o la resistencia entre estos. La resistencia entre estos va a ser fija. Y es la resistencia máxima del potenciómetro, la que viene indicada. Pero, la resistencia respecto al punto central depende del lugar en el que está puesta la delga esta, la agujita esa, ¿sí? Entonces, yo lo puedo variar la resistencia. Se toma entre un punto central y esto, ¿sí? O entre este otro. Si tomo los extremos, voy a tener la resistencia máxima, obviamente. Eso sirve para actuar sobre algo. Entonces, de acuerdo a la resistencia que tengo, por ejemplo, aumento o disminuyo la amplificación de un amplificador. En el laboratorio vamos a ponernos a jugar con un circuito integrado. Muy fácil hongo. De los más fáciles que se llama LM386. LM386, que es un amplificador de audio, ¿sí? Dibujito, se representa así directamente, ¿sí? Esto que permite ir a un parlante directamente y escuchar la radio. Amplifica, le da más potencia, ¿sí? ¿Y qué es una de las cosas que yo le conecto por acá? Entre las patitas, una resistencia variable, ¿sí? Obviamente le meto tensión para alimentarlo, ¿sí? Y una serie de cositas más. Pero digamos que un potenciómetro se usa de esa manera. Entonces, un resistor variable es llamado a potenciómetro, ¿sí? Capacitor es otra cosa, nada que ver. Tramistor es otra cosa, nada que ver. Y variac es otra cosa, nada que ver. Consecuencia A. 124. En el símbolo de la batería, la línea más corta que indica, ¿el positivo o el negativo? Negativo. 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 El negativo, ¿sí? Me confundí con el variac. Ah, te confundí con el neutro también, ¿eh? ¿Cómo el neutro? Ahí te dice neutro y negativo. ¿Cómo dice neutro? No, bueno. Eso es para los que... Bueno, una vez que vos veas corriente alterna, vas a ver que nos decimos positivo y negativo. Y hablamos de fase y neutro. Mira, ah, es fácil, es fácil. Le metes neutro y chocas. Bueno, bueno. Pero ustedes, se supone que vieron la pregunta esta, entienden la lógica y lo van a entender porque hablamos de fase y neutro después. ¿Qué terminal indica? El negativo. Esto es corriente continua. Hay positivo y negativo. La línea corta, el negativo. La línea larga, el positivo. Ahora, la B es la correcta. Ahora, 125. Se dispone de cuatro resistencias, las mismas de siempre, da 12 volt. ¿Qué corriente circula por R2? No te voy a hacer todo el dibujito. Te voy a hacer directamente el diagrama en cuestión. Tengo 12 volt, tengo una resistencia, otra, otra, pero la R2, que era de 10 ohm, ¿sí? 12 dividido 10. 12 volt dividido 10 ohm. ¿Qué corriente tengo acá? 1,2 amperes o 1,200 miliamperes, ¿sí? La A es la respuesta correcta. Empecé a abreviar ahora un poco la explicación porque estoy apoyándome en cosas que acabamos de ver. ¿Lo entienden o alguien quiere que le explique de vuelta esto? No, se entiende, todo bien. Bien, perfecto. La A es la correcta, 1,200 miliamperes. 126. Y ya estamos... Uy, nos falta un poquito todavía. Bueno, 126. ¿Se dispone de cuatro resistencias? Las mismas de siempre. ¿Qué corriente circula por R1? R1 en vez de 10 era 50. Entonces, si es cinco veces más resistencia, ¿qué va a ser? Cinco veces menos corriente, ¿de acuerdo? ¿Cuánto me daba la corriente antes? 1,200. La quinta parte de 1,200, ¿cuánto es? 240. ¿Sí? Automático. ¿Pero vamos a hacer la cuenta igual? Bueno. 12 volts. Acá tengo 50 ohms. ¿Sí? R1 es esto. 12 volts dividido 50 ohms me da 0,24 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, José Luis. Correcto. 240 miliamperes. ¿Sí? Entonces, la correcta es la B, 240 miliamperes. Paso, misma discusión de siempre. ¿Qué corriente circula por R4? ¿Cómo es ahora el diagrama? 4,700 ohms me dice, ¿sí? R4 tiene 4,700 ohms. ¿Qué corriente circula por ahí? 12 volts. Corriente, dividido por 4,700 ohms. ¿Esto es igual a? 2,55 miliamperes. 2,55 miliamperes. Perfecto. Podría decir 12 dividido por 4,7 y lo expreso en miliamperes. Exactamente. 2,55 miliamperes. Eso sería, te darían amperes, sería, corro tres lugares a la izquierda. ¿Qué es? 0,0255 amperes. ¿Correcto? Sí. Bien. Esa es la cuenta de la calculadora. Me va a dar así. Lo que yo hago es correr acá para expresar los miliamperes y que quede más cómodo sin tantos ceros en el medio. La correcta es A, 2,55 miliamperes. Bueno, 141. Si dos resistencias de igual valor están conectadas en paralelo, ¿cuál es la resistencia total del circuito? La mitad de una de ellas. La mitad, ¿sí? Dos resistencias de igual valor, ¿sí? Pongámosle X al valor, ¿sí? Esto es X por X dividido X más X. Esto es igual a X cuadrado dividido 2X, ¿sí? Esto es fácil. Ya de por sí, X por X dividido 2X, porque X más X es 2X. Y cancelo X con X, me queda X sobre 2. Esa es un razonamiento bastante obvio de la cuestión. Si son de igual valor, por eso lo llamé X, porque representa el mismo número, entonces es la mitad de eso. Si yo tengo, por ejemplo, ¿qué valor de resistencia? Cualquiera, vamos. 10 ohm. ¿Sí? Y 100 ohm. 100 por 100, 10.000. Dividido, 100 más 100, 200. Tuki, tuqui, 100 sobre 2, 50. ¿Sí? La mitad es, ¿correcto? Si las dos resistencias de igual valor están en paralelo, ese dibujito era que están en paralelo, ¿cuánto vale la resistencia total? La mitad de una de ellas. En realidad, la mitad de cualquiera de ellas, porque te dice que son de igual valor. Pero bueno, recorremos. Esto lo redactó un abogado, aspirante e ingeniero. 142. Si dos resistencias de igual valor están conectadas en serie, ¿cuánto vale la resistencia total del circuito? La suma de las dos. Valor en serie. Esto es en serie, ¿sí? La resistencia total, ¿cuál es? La suma de ambas. La suma de las dos. La suma de las dos. En realidad, es el doble de cualquiera de ellas también, podría decir. El doble de cualquiera. A ver, para que valga eso, no hace falta que sean de igual valor. Pueden ser distintos valores y se sigue cumpliendo la cuestión de que es la suma de ellas, en definitiva. Pero es eso. Es la definición de suma de resistencias en serie. La suma de las dos. 147. Código de colores de resistencias. Combinación correcta para 290 ohm. 290 ohm. 290 ohm. Es. 2 rojo. Rojo. 9. Blanco. Blanco. Marrón. 1 cero. 1 cero. Marrón. ¿Sí? Por 10. Rojo, blanco, marrón. La B es la correcta. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? No. 149. Se dispone de cuatro resistencias, las mismas de siempre, conectadas a 12 volt. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? Yo sé, ¿cuál es la resistencia menor de las cuatro? ¿Alguien se acuerda cómo era el circuito? Yo tenía 12 volts, ¿sí? Y tenía. 50 ohm, la más chica. Una de 10, una de 120. Y una de 2700. ¿Va a ser menor que qué? Menor que 10. Menor que 10. ¿Sí? Menor que 10. Exacto. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo puedo hacer la cuenta esta? 1 sobre resistencia total es la otra fórmula, la complicada, dijimos. Es igual a 1 sobre 50 más 1 sobre 10. Estoy sumando las conductancias, que es la inversa de las resistencias. Por eso es 1 sobre, porque son inversas lo que estoy calculando. En definitiva es una fórmula complicada. Tengo que hacer 1 sobre 50 más 1 sobre 10, más 1 sobre 120, más 1 dividido 4700. Y después hago la inversa de eso. 1 sobre ese número. O puedo decir 1. Puedo ponerlo en la calculadora directamente como 1 dividido. Abro paréntesis. 1. 1 dividido 50, más 1 dividido 10, más 1 dividido, y así. ¿Ok? Y ahí ya se hace correcto, porque todo esto va a quedar antes del paréntesis. ¿Entiende? Fíjense. Abro la calculadora de Android. 1 dividido, abro paréntesis. No sé si se llega a ver ahí, pero créanme que lo hice. No quiero sacar de foco la... 1 dividido, abro paréntesis. 1 dividido 50, más 1 dividido 10, más 1 dividido 120, más 1 dividido 4700. Aprieto igual, 7,779310, 7,78 en definitiva. Acá es medio bruto para redondear el que hizo los resultados, así que redondeó para abajo. Y dijo 7,77. Así que vamos a tolerar la brutalidad del señor Elanacom y vamos a decir el resultado de 7,77 ohms. La respuesta C, ¿entienden? ¿Están de acuerdo? ¿Entienden cómo hice la cuenta? Sí. Bien, perfecto. No veo redondeo. Obviando la brutalidad de redondeo. Chicos, en sus casas, cuando redondean un número con decimales, si el decimal es igual o superior a 5, se redondea para arriba. Si no, se redondea para abajo. Según el código de colores de resistencia, ¿cuál es la combinación correcta para 87 ohms? Bueno, 87 ohms. Gris, ¿sí? Gris. Violeta. Violeta. ¿Cuántos ceros vienen después? Cero. Cero, cero. Uno, negro. Negro. Gris, violeta, negro. Gris, violeta, negro. La opción D es la correcta. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a un tema muy importante. ¿Hay alguna duda respecto a lo que vimos hasta ahora? Todo bien. Están muy callados. Bueno. Tema importantísimo. Prácticas operativas. ¿En qué consisten las prácticas operativas? Las prácticas operativas consisten en ir a Radio Club y hablar por radio. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a... Tenemos que ir... Si somos de Buenos Aires, 100 kilómetros a la redonda de la ciudad, como mínimo, se vienen a Radio Club tres oportunidades. Nosotros no les vamos a obligar de prepo a elegir cuáles son los días que le tocan, sino que ustedes van a tener la oportunidad de elegir cuál es el horario que más les conviene de la lista de horarios que están disponibles. Nosotros vamos a poner a disposición de ustedes unos 20 horarios distintos que corresponden a tres viernes o tres sábados o tres domingos consecutivos. Por ejemplo, pueden elegir los viernes de 17 a 21 o los sábados de 12 a 16 o los sábados de 16 a 20 o los domingos de 12 a 16 o de 16 a 20. Están todas esas posibilidades. Y a su vez pueden elegir tres fechas que arrancan el 28, ahora no más, dentro de dos semanas, o que arrancan en mayo, que arrancan en julio. Tienen todas las posibilidades. O en junio, perdón, ¿sí? Terminan más o menos las últimas prácticas operativas a mediados de julio. ¿Ok? Entonces, ¿qué les sugiero yo? Primero, primero y fundamental, asegúrense la compatibilidad de la práctica operativa, el horario que ustedes seleccionan con la agenda de ustedes. Cumpleaños, viajes, compromisos de trabajo, lo que sea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, ¿cómo damos nosotros la práctica operativa en el Radio Club? Si ustedes leyeron el reglamento, capítulo 12, donde habla de cursos y exámenes, van a ver que dicen que todos los aspirantes a obtener licencia de radioaficionado, además de rendir el examen, deben acreditar haber hecho la práctica operativa mediante la presentación que vamos a hacer nosotros ante la ANACOM, de un acta firmada donde indicamos la aprobación de las prácticas operativas. O sea que ustedes cumplieron con esa cantidad mínima de horas que pide. ¿Cuánto pide el reglamento? ¿Alguien se acuerda? 12 horas. 6 horas para recepción y 6 horas para transmisión. 6 horas de transmisión y 6 horas de recepción, exactamente. Entonces ustedes van a cumplir 12 horas en total, 6 y 6. Cuando se acerquen al Radio Club, los vamos a poner delante de un equipo de radio. En un momento, operando un equipo de banda a banda de 2 metros, es una banda muy cómoda, donde vamos a hablar con amigos del barrio, de la zona, de la ciudad, digamos, porque tiene alcance local. Después, en las bandas de HF, van a salir en 10 metros y en 40 metros. Y después van a salir también en la banda de 70 centímetros, que es lo que vulgarmente decimos en la banda de UHF. Entonces, van a ir en equipos de dos personas. Una persona transmite, se arman en el momento los equipos, cuando van. No es que tienen que ponerse de acuerdo ahora. Cuando van, van a sentarse de a dos frente a equipos de radio y uno va a estar haciendo transmisión y el otro de ustedes va a estar haciendo recepción. Transmisión es operar el equipo, recepción es hacer escucha y anotar en el libro de guardia del compañero. ¿Qué es el libro de guardia? Lo vamos a ver en la clase correspondiente. Hay una clase donde explicamos bien cómo es la práctica operativa y todo eso. Ahora bien, a no tener miedo que la práctica operativa es así. A la hora de estar ya le agarraste la mano, al código fonético, porque lo que nos ponemos nerviosos es que tenemos que mencionar, como locos, no quería emplear otra palabra, señales distintivas a cada rato. Este es el Limonion 4, Bravo Bravo, Buenos Aires Radio Club, un práctica operativa, operador número tanto a cada rato. Cuando empiezo a hablar y cuando termino de hablar y que en el siguiente cambio, o sea, en el siguiente turno que me toca hablar, pues además nos vamos intercalando para hablar, porque no es una comunicación full duplex, o sea, donde los dos hablamos a la vez, sino que es semi duplex. Primero habla uno, después habla el otro. Este, y cada vez que nos toca el cambio, nuevamente mencionamos como locos la señal distintiva, al principio, al final, al principio, al final, y eso te marea un poquito, pero te marea los primeros cambios. Después, ya el cerebro se pone en el modo radioaficionado, empiezan a salir en forma automática sin que te des cuenta, ¿sí? Así que, a no temerle a la práctica operativa, ustedes ya en condiciones, ya están en condiciones de acercarse al Radio Club y empezar a hablar por radio, no hay que tenerle miedo, ¿sí? Ya hay alguien que se está suicidando, están buscando el arma adecuada para suicidarse. No, no es terrible, es algo fácil. Así que, normalmente les digo, los que son más duchos, anótense primero, pero en realidad, los que quieran acercarse ya al Radio Club, se anotan en los primeros turnos, ¿sí? Hay un cupo por turnos, nosotros vamos ampliando de a poquito los cupos para que se vayan repartiendo bien los horarios, ¿sí? Pero despido de la página a inscribirse ahora. Yo se las voy a mostrar en cuanto termine de contarles la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? ¿Quién se imagina cuál es? ¿Él? Laboratorio. Laboratorio, exactamente. ¿El reglamento habla del laboratorio? ¿No? Es optativo. Es optativo. El reglamento no habla del laboratorio. No, no habla. Pero en realidad, el laboratorio, de alguna manera, está implícito. Un curso para asimilar todo esto que estamos viendo en el pizarrón, que la cabeza te queda latiendo el cerebro, necesitas tranquilo verlo concretamente, ver algo delante de los ojos. Porque cuando uno lo ve, uno ve las cosas sucediendo, aunque lo ve, lo que está viendo es un tester o un instrumento que indica voltaje, corriente, lo que sea, y lo armás vos mismo, ahí es el momento en que vos entendés lo que está pasando. Cuando entendés cuál es la aplicación de todo esto, porque vas a tener una resistencia en tu mano, vas a decir, ahora entiendo que era la resistencia a la que me hablaban con el código de colores. Así que, si bien es optativo, no los obligamos a todos a inscribirse, o sea, si sos técnico, si sos electrónico, o si ya te lo aprendiste así y no te interesa nada profundizar, Entonces, es optativo, no es obligatorio. Puedes elegir la opción, no elijo laboratorio. Pero, es necesario para asimilar los conceptos. Así que es muy recomendable, sobre todo para los que están viendo por primera vez electricidad y están aprendiendo con este curso, muy recomendable hacer el laboratorio. Para nosotros es un esfuerzo enorme. Recordemos, los docentes hacemos esto a Don Orem, lo hacemos para sumar radioaficionados a la actividad, para aportarles un conocimiento de valor, y lo más importante, queremos que ustedes aprendan. La mayoría de los cursos de radioaficionado es, te doy el librito, te digo todo de memoria, y al examen, y listo, sencillo. Y no terminás aprendiendo mucho. Es un esfuerzo enorme para nosotros dar los laboratorios todo el tiempo. Están para que ustedes lo aprovechen. Cuando se anotan en el laboratorio, tienen que fijarse de anotarse en fechas distintas a las fechas de las prácticas operativas. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de dos semanas, cuando arrancamos, arrancamos con todo. Están unos instructores con la práctica operativa, y hay otros instructores en el laboratorio, dando laboratorio. Así que hay fechas que se solapan. Ustedes, por supuesto, tienen que elegir fechas de práctica operativa y de laboratorio que no se superpongan entre sí. ¿Ok? Nuevamente, hay muchas fechas para elegir. Nuevamente, es optativo, pero altísimamente recomendable. ¿Ok? Hay dos fechas de laboratorio. Cada una de ellas tiene cuatro horas de duración, como la práctica operativa. De 14 a 18 van. ¿Y qué es lo que se ve en cada una de esas dos fechas? En una vemos experimentos de corriente continua, lo que estamos viendo ahora. Y en la otra vemos experimentos de corriente alterna, lo que todavía no vimos. Por eso van a ver que no son inmediatas, sino que las fechas de laboratorio están un poquito separadas en el tiempo. No es que te toca dos fines de semana contiguos, consecutivos, como pasa en la práctica operativa. Sino que están un poquito separadas en el tiempo. Eso es para que tengan tiempo de ver el contenido teórico de corriente alterna, antes de que les toque la clase de laboratorio de corriente alterna. ¿Ok? Bueno, y ahora voy a pasar a mostrarles cómo es la inscripción en los laboratorios. Denme un segundito. Un segundito más. Y otro segundito más. ¿Ok? Ya estamos. Lo voy a mostrar en pantalla. Ya estamos. Ya estamos. Lo voy a mostrar en pantalla. Yo les voy a compartir la pantalla mía ahora y les voy a mostrar dónde se inscribieron ustedes antes. ¿Están viendo la pantalla ahora del navegador? Sí. Sí, ahí se ve. ¿Conocen esta página? Es donde ustedes se inscribieron para el curso. ¿Es correcto? Sí. Correcto. Bien. Bárbaro. Bueno, acá ustedes van a poner su número de quit. Yo voy a usar un número de ejemplo ahora, ¿sí? De una inscripción de ejemplo. Y los van a pasar... A la página donde les va a pedir que elijan las fechas. ¿Ven? Dice inscripción de el número de quit de ustedes. Y acá te dice que no estás inscrito en nada todavía y el número de operador, ¿sí? Bueno. Fíjense, cuando elijo prácticas, ¿qué tengo acá para elegir? Todas las fechas disponibles. ¿Ven acá? Esta es la primera práctica operativa. La primera fecha. Viernes 28 del 4, 5 del 5 y 12 del 5. Son tres viernes consecutivos. De 17 a 21 horas. Acá tengo cupo disponible. Si no hubiera cupo disponible, ya me aparecería en gris y no podría elegir la opción esa. ¿Ok? Entonces, aprovechen sobre todo las personas que saben que tienen una agenda complicada. Vayan metiéndose ya mismo y eligiendo el turno de práctica operativa que más les conviene a ustedes. No lo dejen para más adelante. Si saben que son personas que trabajan los fines de semana o que tienen muchos compromisos o que tienen una agenda muy amplia, ¿sí? Hagan eso, por favor, porque se van agotando. Recuerden que nosotros ponemos 10 personas como mucho por cada turno, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la política de que hay un equipo de radio por cada dos alumnos que están haciendo práctica operativa. Y ponemos cinco equipos de radio trabajando simultáneamente. Todos a la vez. Así que les pido... ¿Cómo? José Luis, una consultita. Creo que una de las últimas fechas, dice sábado 8 del 7, en el último ejemplo. ¿El examen no era algo de 24 del 6? Pero no importa, la práctica operativa se puede hacer antes o después del examen, ¿sí? Lo que sí, no podemos... Por más que vos apruebes el examen, no podemos meter el trámite tuyo hasta que vos no curses y tengas, por lo tanto, aprobada la práctica operativa. Hasta que no hagas la práctica, ¿sí? Clarísimo. De hecho, ahí Radio Clubes, el Radio Club Argentino, tiene la política de hacer toda la práctica operativa después del curso, por ejemplo. Entonces rinden el examen todo y recién después hacen la práctica operativa. La política nuestra es que las prácticas operativas se inician unas semanas o un mes después de arrancar el curso. ¿Por qué? Porque forma parte del entusiasmo que uno necesita para poder encarar y asimilar todo el conocimiento, ¿sí? Perdón, ¿podrían poner el link en el WhatsApp para que podamos entrar? Por el grupo, ¿sí? Que es el link de inscripciones, en definitiva, donde tienen que entrar ahora. ¿Ok? Una cosa más que les pido. ¿Ven que acá hay dos arriba que dice solo alumnos del interior? Esas prácticas operativas son fechas especiales. En vez de ser tres fines de semana consecutivos, que ustedes van al Radio Club, está pensado para que la gente del interior pueda ir al Radio Club el día antes, o quedarse el día después y hacer todo junto, el examen y la práctica operativa. Esas fechas tenemos una capacidad limitada porque podemos acomodar 10 personas más o menos en cada turno, ¿sí? Entonces, no podemos hacer que la gente de Buenos Aires elija esos turnos especiales inmediatamente antes o después del examen. Eso está reservado para los alumnos del interior. Les pedimos que no se anoten ahí, pues los vamos a sacar automáticamente de la inscripción y les vamos a asignar otra fecha, si no. José, estoy diciendo una cosa con respecto al laboratorio, para quienes no queremos cursar, la opción es como deseleccionada, no podemos tocar esa opción. Si vas a la parte del laboratorio, en el selector. Dame un segundito. Ya te lo corrijo. Ya te lo corrijo. A ver, laboratorio. No desea cursar. Cupo, 300 personas. 500, vamos a ponerle. Listo. Ya, si recargas la página, te tiene que dejar ahora. Lo que dice el compañero es esto de acá. Perfecto. Cargo. Gracias. Acá, fíjense. Está en el chat el enlace. Ahora Paulo o Lucas se los va a mandar por el chat, ¿sí? Bien. Igual está... Yo le doy una consulta, disculpa, porque te interrumpo. En la descripción de los grupos está el link al formulario de inscripciones. Vayan a la descripción de los grupos, siempre que ahí está todo. ¿Sí? Yo voy a la descripción del grupo de anuncios, seguramente lo tengo ahí. A ver... Grupo de anuncios... Ahí lo mandaron, ahí lo mandaron recién. Seba lo mandó. ¡Vamos, Seba! José Luis. Sí. Una consulta. Díganme. Perdón. Yo me estoy queriendo inscribir. Sí. Y estoy, pero no me da la opción, o sea, me da para elegir, pero no me deja seguir. Me deja avanzar. Ok. Vos estás eligiendo una opción, pero no te deja continuar. Sí. Ya elegí la para el laboratorio y ya elegí para las prácticas y me queda modificar. Ahí. No, le doy... ¿Cómo? Veo lo mismo que vos, pero no puedo darle la opción de aceptar, diríamos. No sé cuál es la opción que tenemos. A ver, nuevamente, recarga la página, te pido, ¿sí? Dale a recargar. Porque no te aparece seguramente actualizado de recién el cambio que les hice. Me parece, perdón, me parece que lo que ella dice es que en vez de decir aceptar, dice modificar. Modificar, dice sí. Sí, exacto. Ah, le doy lo que yo quería modificar. Porque lo que vos estás haciendo es modificar la inscripción que hiciste. Antes hiciste una inscripción y ahora estás modificándola. Perfecto, modifico. Estoy tratando de modificar porque... Yo le presioné algo y... Chicos, presten atención. Perfecto, gracias. Si ustedes eligieron un horario y mañana o pasado, pues estas cosas pasan, es normal. Ustedes se dan cuenta de que, uy, se me superpone, me olvidé del cumpleaños de fulanito. Vuelven a la página, vuelven a poner su quit y modifican la fecha. Obviamente, cuanto más adelante sea, menos alternativas disponibles van a haber, pues, se van a empezar a llenar los cupos de cada horario. ¿Comprenden? Bueno, señor Luis, ¿te puedo hacer una consulta? No, pero déjame que termine porque no termino más, perdón. Ya termine, ya te doy la palabra. Antes que eso, quiero recalcarles lo siguiente. En los laboratorios hay dos fechas, como les mencioné antes. Pues corriente continua y corriente alterna. Hay una excepción, que es esta. Es un laboratorio, una fecha especial para que la gente que viene del interior pueda hacer el laboratorio si quiere. Obviamente, lo va a hacer después del examen, porque es el día posterior. Necesariamente, si quieren venir y hacer todo junto, van a tener examen, práctica operativa y laboratorio todos juntos. Pero aún así está esa opción disponible, que es para que la gente que es del interior pueda, de todas maneras, hacer la práctica de laboratorio. La van a tener un poquito tarde, ya sobre el examen. No les va a servir tanto para asimilar el conocimiento para el examen, desde ese punto de vista. Pero van a tener la oportunidad de hacer todos los experimentos y asimilar, luego del examen, los conceptos que quedaron por ahí, no del todo firmes respecto de la aplicación práctica de estas cosas. Eso lo hicimos. Antes no ofrecíamos la práctica operativa para el interior. Es un esfuerzo adicional que hacemos, porque varias personas que hacen el curso radioaficionado del interior, nos comentan. La verdad que es la mejor alternativa que encontraba en el lugar donde yo estoy, en el interior del país, para poder aprender electrónica, porque no hay ninguna escuela de electrónica por acá cerca. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer este esfuerzo y vamos a sumar esa alternativa adicional. Obviamente, si sos del interior y tenés pensado hacer el laboratorio intensivo del interior, esa fecha especial que yo te digo que es del domingo, tenés que elegir el turno de práctica operativa del viernes y sábado, no el del sábado y domingo, porque se te superpondría todo, ¿sí? Así que bueno, esas son las aclaraciones respecto a los horarios. Ahora sí voy a la consulta del compañero. Sí, José Luis, soy Carlos. Carlos. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo te va? Bien. José Luis, mira, yo soy de la camada 2022 del curso de radioaficionado, ¿no? Sí, Carlos. Yo tengo que volverme a inscribir otra vez, porque yo tengo fecha para el 24 rendir ya, ya tengo todo autorizado. No, 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 pero tenés que inscribirte nuevamente, porque de acá salen las actas de examen. Si no te inscribís, ¿vos hiciste ya la práctica operativa o no? No, 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 no. No, tenés que inscribirte, tenés que inscribirte. Dale, José Luis, gracias. Dale. Permiso. Adelante, permiso. José Luis, buenas noches. Mi QR es Jorge. Estoy acá en Coapé con toda la clase. Hay una cosa que yo les digo en las prácticas operativas, y es que el uso, los radioaficionados hacemos uso y abuso del código Q. Yo soy honesto, Jorge, soy enemigo del código Q. ¿Por qué? Porque el código Q se usaba para la telegrafía. Lo que pasa es que siempre en todo tipo de actividad vamos a encontrar que los que compartimos un hobby o una actividad, nos gusta usar léxico propio que desarrollamos para esa actividad, porque es una forma de identificarnos, de reafirmar la identidad en común que tenemos, ¿no? Entonces los radioaficionados hacemos un poquito abuso del código Q. Pero yo digo, si le puedo decir nombre, ¿por qué voy a decir QR? Si te puedo decir cuál es la hora, ¿por qué te voy a decir cuál es el QTR? Pero bueno, esas son posiciones, hay gente que usa el código Q a morir. Así que bueno, te escucho adelante. Bueno, vamos de nuevo. José Luis, buenas noches, mi nombre es Jorge. ¿Puedo ser sincero con una pregunta? Sí, dale, dale. ¿Qué pasa con la gente que no aprueba el examen? Bueno. Estoy hablando desde lo personal. Aclaro con todo respeto para todos que estoy hablando. No, no, es muy buena la pregunta. Mirá, ¿viste que estamos haciendo unas reformas en el Radio Club? Alguien aportó una idea genial, que es hacer un foso de cocodrilos abajo. Entonces los tiramos todos al foso de cocodrilos y tapamos ahí. No, a ver. Esto es una pregunta normal que se hace todo el mundo. Y yo te aseguro, Jorge, que si vos ves todas las clases, es aprobar el examen. ¿Por qué? Porque es un banco de preguntas que te lo sabés de antemano. Si leíste el banco de preguntas, es imposible errarle. Es muy fácil aprobar el examen. Hay casos, hay uno cada tanto casos de gente que no aprueba. Generalmente, ¿quién es? Algún trasnochado o trasnochada o gente que no le prestó atención y se mandó como paracaidista al día del examen sin haber visto las clases, sin haber estudiado nada y sin saber del tema previamente. Y yo te digo una cosa, más todavía, Jorge. Fijate esto que es importante. Vos seguramente, no sé si vos sabés de electrónica de antemano, de electricidad, algo de eso. No, no, no. Seguramente ahora le tenés más miedo a la parte técnica que de reglamentación, ¿correcto? No, le tengo miedo a la... ¿Cómo se llama esto? Al CW. El CW es fácil. ¿Vos viste la clase de CW que pusimos? No, 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 no. Todavía no lo vi. Mirá, te digo más, José Luis. Recién mañana voy a buscar al... Gracias a un colega, mañana voy a buscar al centro de copiado la reglamentación que ya la tengo preparada. Escuchame una cosita, Jorge. Escuchame. Cuando veas la clase de telegrafía vas a ver un ejemplo de cómo tomamos el examen de código Morse. No solo nosotros, sino todos los radioclubes. Hay un tema que es muy importante. Desde el año 2017, desde el 2018 en la práctica porque el reglamento salió a fines de 2017 desde el 2018 ya no se toma con el manipulador. No tenés que practicar para adquirir una destreza a tantas palabras por minuto. No tenés la presión de decir uy, qué pipí, qué era, qué letra era y ya te empiezan a transmitir la siguiente y se te mezcla todo. Sino que lo tenés en una hoja delante tuyo. Tenés todo el tiempo del mundo para traducir en código Morse el textito que te aparece. ¿Te aseguro? Y eso te lo pueden decir todas las personas que hicieron previamente el curso en los últimos años. Es muy fácil desde que se hizo ese cambio en el reglamento. Es aprenderte el código Morse. Antes es fabuloso. ¿Sabés por qué, Jorge? Porque antes perdíamos la mayor parte del curso practicando telegrafía. Y ahora ya no hablamos más de telegrafía. Tenés una clase de introducción a la telegrafía y después te imprimís el código de telegrafía, los puntos y las rayas que corresponden a cada letra o símbolo. Y te lo estudiaste, te lo repasaste antes del examen y listo. Vas a ver que no le vas a dedicar mucho, le vas a dedicar unas horas o un día como mucho y listo. No es necesario perder tiempo en el curso practicando telegrafía como era antes. Es fabuloso eso, Jorge. No le tengas miedo. Vas a ver que el día del examen queda mucho más claro todo. Y si prestás atención en el video de telegrafía que está en la lista de reproducción de YouTube que ustedes tienen ya disponibles de este curso, ahí vas a ver que hay un ejemplo concreto. Te estoy mostrando lo que tomamos en el examen de telegrafía en el curso pasado o en el anterior. Así que tranquilo por ese lado, Jorge. Bueno, gracias, José Luis. Te cuento algo. La técnica, van a ver que la técnica se resuelve fácil porque son menos preguntas y porque la mayoría de las preguntas, una vez que ustedes transitaron el curso, van a ver que se responden solas. El problema es la de reglamentación. No es un problema, es tedioso. ¿Por qué? Porque hay que leerse un reglamento de punta a punta y acordarse. Hay cosas que surgen obvias de a poquito y hay otras que hay que aprendérselas de memoria. ¿Cuál es la porción de banda en la que se puede o no se puede transmitir tal cosa? Hay algunas preguntas así de retorcidas y te la aprendes de memoria. El reglamento es lo más tedioso. Créanme. Gracias, José Luis. Vos sabés que yo, una cosita mala, frutilla del helado. Estuve sentado en el Romeo Charlie Buenos Aires Radio Club en el primer lustro de la década de 1980. Pero yo tenía esta altura en ese momento, Jorge. Ni sale en la pantalla seguro. Por acá. Es más, tengo el honor, se puede decir, que la tengo todavía en perfecto estado. El camné, con todo respeto. No sé si estoy cometiendo un error al decirlo así, a mencionarlo. Pero para mí es un honor. Tengo el camné otorgado por Don Példo Franchi. ¡Oh! Pobre Pedro. La verdad que el otro día... Lo tengo. Perfecto estado. No, es un chiste. Pedro está bárbaro. Pero me lo dicen como si fuera una persona que se murió hace 20 años. Pedro es uno de los socios históricos de Radio Club. Pero está bien, Pedro. Está viejito, pero está bien. Bueno, Jorge, no sé qué querés que te diga. Te tomaste cuatro décadas para terminar el curso. No, no. Me faltan 20. Me faltan dos. Porque este sueño de ser radioaficionado, digamos, me surgió en el alma en el verano del año 1966. Verano del 66. Parece un tema de los piojos, pero no aplicaría en este caso. Sí, señor. Sí, señor. Jorge, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Alguna otra pregunta, gente? Perdóname. Anécdota. Perdóname la lata. Perdóname la lata. No, está bien. Está bien. Vamos. El tema de la inscripción es muy importante. Por eso quería ver eso, ¿sí? Voy a pasar rápidamente de vuelta a esto. Un segundito. José, una pregunta. ¿Puedo? Sí. Estaba tratando de inscribirme y no sé, dice Macana, yo no me veo inscrito, ¿no? No sé, pero eso lo podés ver con Lucas, con Paulo, con alguno de los chicos. Está bien, lo arreglo con él. Listo, gracias. Dale. Sí, después vemos eso. Igual te llega un mail. Perdón, voy a hacer una consulta, ¿puedo? Sí. Sí, buenas noches. Escuchame, estoy tratando de inscribirme y aparentemente me sale como si yo estuviera inscrito en la fecha de la gente del interior y cuando pongo modificar no me da opción. No sé si estoy haciendo algo mal. Lo ves con Paulo o con Lucas. Dale. Listo, despreocúpense. Gracias. Bueno, continúo. Les hago una pregunta. ¿Alguien hizo el desafío? Yo lo intenté. Yo lo intenté. Tengo algunas dudas. Bueno, perfecto. Vamos a leer un... Vamos a aclarar qué es esto. Esto es una especie de ejercicio rompecabezas. No forma parte del banco de preguntas ni nada de eso, pero forma parte de algo que nos va a permitir tener una perspectiva de cuál es la aplicación de todas estas cosas que vimos recién. De potencia, ley de Ohm y todo eso. No está pensado que lo puedan resolver así nomás, sino que hay que pensarlo bastante para encontrarle la vuelta. Pero los invito a pensarlo juntos rápidamente en 10, 15 minutos. Nos vamos a estirar un poquito más de las 23 horas que nos quedan 4 minutitos de tiempo. Les voy a leer el ejercicio, si les parece. Dice lo siguiente. En la entrada de mi edificio se encuentra en el medidor de consumo de la compañía eléctrica, el cual tiene un voltímetro que constantemente marca 220 volt. Yo vivo en el último piso y he observado que los cables recorren 100 metros desde el medidor hasta mi departamento. Son dos cables que lo alimentan. Uno de color marrón, rotulado como fase, y otro de color celeste, rotulado como neutro. Cuando no tengo nada enchufado o encendido, mido con un voltímetro y también observo 220 volt. Sin embargo, al encender una estufa, el voltímetro indica que el voltaje baja a 212 volt. La estufa tiene una etiqueta que dice que conectada a 220 volt tiene un consumo de 2000 watts. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué debería hacer para solucionarlo? ¿Y cuál es la resistencia de mis cables? Son las tres preguntas que me hace el desafío. Yo los invito primero, vamos a hacer un dibujito que repite la situación esta. Fíjense. Yo me metí donde te la pasé en la fecha. ¿Cómo? ¿Qué fecha? Bueno. No, creo que hay un micrófono activo. No, hay un micrófono abierto. Bueno, acá está mi edificio, ¿sí? Bueno, podría ser un sombrero de un judío ortodoxo, de esos que van caminando por Nueva York. No hay que hablar de la sección del cable. Pero no, les juro que es un edificio. Vamos a ponerle un par de ventanitas en el medio para que se entienda que hay un edificio y acá está el portero barriendo, ¿sí? El señor con la escobita en la mano. Así que vamos a dibujar ahora qué cosa bajó. El medidor de Denor, ¿sí? ¿Qué tiene conectado qué cosa? Un voltímetro. Que me indica 220 volts siempre. ¿Ok? Pero esto que me dice, que hay dos cables que van al último piso. Un cable y el otro marrón. No tengo color marrón, así que va a ser color rojo que viene para acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo yo acá? Bueno, tengo que el cable este rojo y el cable azul alimentan todo lo que yo tengo en mi departamento. ¿Qué tengo en mi departamento? Una estufa que consume. ¿Vieron las térmicas? Que es donde llegan los cables que vienen de abajo, ¿sí? Van al tablero que tienen las térmicas. Y en ese tablero que tienen las térmicas, yo tengo los circuitos de mi casa. Pero ponele que hay una sola térmica para simplificar. Miren los cosos, salen así. ¿Y qué tengo yo? Esto entre los dos cables que en corriente alterna no se llaman positivo y negativo, sino que se llaman fase y neutro. Tengo diversos aparatos en diferentes enchufes de la casa conectados. ¿Qué representa cada uno de esos aparatos? Hoy lo sabemos. ¿Qué son? Resistencias en paralelo. ¿Se dan cuenta que cada cosa que yo conecto en un enchufe es una resistencia en paralelo que estoy agregando al circuito? Sí, José Luis. Sí, sí, correcto. Bueno, perfecto. Vamos a suponer que represento todas ellas representan una única resistencia que la voy a llamar resistencia de carga o la resistencia total del circuito. ¿Sí? Fíjate una cosa. A esto me dice que acá yo tengo un voltímetro que está conectado en paralelo. ¿Sí? Como todo voltímetro. Me está dividiendo la diferencia de potencial entre vivo y neutro. Cuando yo tengo mi casa sin consumo o con bajo consumo ¿qué voltaje registro? 220. Y cuando pongo la estufa que tiene la etiqueta que dice que cuando está conectada a 220 volt tiene un consumo de 2000 watts. ¿Qué es en definitiva eso? Una resistencia. Una resistencia más en paralelo que se agrega acá. ¿Entendés? Bien. Ahora, vamos a razonar el tema de la estufa. La estufa tiene una etiqueta que dice que si está 220 tiene 2000 watts de consumo. ¿Qué podemos calcular respecto a eso? Resistencia. La resistencia de la estufa, exactamente. ¿Cuál es la resistencia de la estufa? Saqué 24.2. Bueno, ¿pero qué cuenta hiciste? Hice 220 por 220 sobre 2000. O sea, voltaje al cuadrado sobre potencia. potencia es igual a voltaje cuadrado sobre resistencia, ¿correcto? Sí, claro. Resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Sobre potencia. Claro. Es igual a 220 por 220 dividido 2000. 2000, exactamente. ¿Esto te da 48.400 dividido 2000, ¿no? Claro, exacto. ¿Te da 24.2 ohm? 24.2 ohm, ¿entienden la cuenta que hizo su compañero? Sí, 48.400 numerador denominador 2000. Su compañero dijo si potencia es voltaje al cuadrado dividido resistencia, resistencia es voltaje al cuadrado sobre potencia, porque invierto estos. Es una de las fórmulas alternativas de la potencia en función de la resistencia, ¿sí? Voltaje al cuadrado sobre potencia. Ahora, dijo entonces, 220 por 220 dividido 2000, que es la potencia. Eso le da la resistencia a la estufa. ¿Y por qué es importante hallar la resistencia de la estufa? Porque si yo tengo cables muy largos, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué se va a hacer apreciable en esos cables? Una pérdida de 4 volts por cable. La resistencia que tienen. Cuando yo tengo cables muy cortitos, un cable, lo puedo apreciar la resistencia que tiene y decir, es un cable perfecto que no tiene resistencia. Pero cuando tengo 100 metros de distancia, se hace notar esa resistencia. Y por eso pasa en un departamento a ver quién levanta la mano y dice, yo he notado esto que estás describiendo. Yo vivo en departamento, vivo en un piso alto y cuando enchufo algo que tiene mucho consumo, noto que baja ligeramente la tensión. ¿Alguien alguna vez eso? Sí, la pava eléctrica. La pava eléctrica, exactamente. Bien, vamos a razonar por qué ocurre eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dice la cosa esta? Me dice que cuando no está conectado, entonces tengo 220 acá arriba. Acá siempre mido 220, te dice. Pero acá arriba este voltímetro mide 220 cuando no hay nada conectado. Cuando enchufo la estufa, ya no mido 220, mido 212. Entonces, vamos a representar eso. Acá tengo mi fuente. Ya no es el dibujito este, ¿vieron? Es el dibujito este que representa una fuente de tensión alterna. Pero para las cuentas nuestras, alterna y continua es lo mismo. Aplican igual a la ley de Ohm. ¿Sí? Porque yo estoy tomando la previsión de hacer una medida de un voltaje promedio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo tengo mi resistencia de 24,2 Ohm, acá tengo 212 que mido. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que no estoy viendo ahí? La resistencia del cable. La resistencia de los cables. Acá hay 220. ¿Sí? Acá hay una resistencia de los cables. Y acá yo mido 212. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy midiendo la caída de tensión de esta. ¿Se dan cuenta? Yo siempre abajo tengo 220. Esto. Siempre lo tengo acá. Pero acá ¿qué se hizo notar? Esto. La caída de tensión de uno y de otro. La resistencia apreciable. Ya no la puedo despreciar. ¿Se dan cuenta? Yo estoy teniendo que mido la caída de tensión esta. Y acá tengo 24,2 ohms de resistencia y acá tengo una resistencia y yo sé que la suma de la caída de tensión de esta la caída de tensión y 212 que es la caída de tensión de esta y esta ¿cuánto me va a dar? 220 volts. Exactamente. Voy a dibujar de otra manera para que no te confundas no pienses que pasa tensión por ahí ¿sí? Una pregunta José Luis ¿sí? En un voltímetro y me da 212 ¿sí? Sí Perdón te interrumpo por una consulta ¿por qué pusiste una resistencia en cada uno de los cables? ¿no se podría poner solamente resistencia en uno de los cables? También porque son dos cables suponemos que son dos cables de igual sección y de igual longitud por lo tanto podría decir una resistencia que tenga el doble que represente ambos perfectamente las cuentas dan igual sí señor es lo mismo perfecto o sea es generar una resistencia una caída de tensión de ocho volt y listo no importa si es en un cable o en los dos mirá la cuenta que estábamos haciendo recién con tus compañeros es la siguiente si yo tengo por Kirchhoff dos veintes igual a la caída de esta la caída de esta y la caída de esta entonces entre esto y esto ¿cuánto cae? ocho volt cuatro y cuatro digamos ¿no? ocho volt caen entre las dos esa es la caída de tensión que tengo ahí perfecto genial ahora la corriente es la misma ahora una consulta ¿cómo? si la caída si abajo hay dos veinte volt y arriba también llega ¿a dónde? digamos nosotros sabemos que la altura nos hace perder digamos nos genera resistencia ¿no? los cables no la distancia no la altura por eso la altura la distancia no es que van por escalera los electrones entonces llegan con los dos de volar arriba es lógico bueno la distancia nos hace perder porque arriba tenemos dos veinte también ahora vamos a ir a ver eso ¿sí? pero fíjate lo siguiente ¿puedo borrar acá? es como hallamos los veinticuatro coma dos ohms ¿sí? bien vamos a ver el ejemplo ese fíjate vamos a ponerle valores hipotéticos a estos primero yo quiero resolver esto si me permitís y después te voy a mostrar cómo si yo tengo una resistencia de carga muy alta que equivale a decir que la potencia es baja entonces es despreciable la caída de tensión que tengo ahí por eso estoy midiendo dos veinte ¿entendés? pero yo quiero llegar a eso primero resolviendo esto ¿qué llegamos hasta ahora? que acá caen cuatro y cuatro ¿sí? cuatro volt cuatro volt ¿por qué? por Kirchhoff si son dos veinte abajo dos doce arriba en cada uno de los cables me está cayendo cuatro volt pero ¿qué otra cosa puedo saber? doscientos doce volt dividido veinticuatro coma dos ohms me va a dar la corriente en cualquier punto del circuito porque es un circuito en serie ¿y cuál es esa corriente? ocho con setenta y seis amper dos doce dividido veinticuatro veinte veinticuatro coma dos ¿cuánto te da esto? ocho con setenta y seis amper vamos a la punta de las dudas cabe dos milímetros y medio muchacho no me pongas más chico veinticuatro punto dos ocho con setenta y seis amperes bueno ¿y acá qué puedo decir? ¿cómo es la resistencia? voltaje sobre intensidad cuatro volt dividido ocho con setenta y seis ocho con setenta y seis cero nueve uno treinta y dos ohm no me tiene que dar cero coma cinco más o menos cero coma cuatro cero cuarenta y seis redondeado hacia arriba cero cuarenta y seis ohm ¿no? por cable sí cero coma cuarenta y seis ohm gente aplicamos solamente la ley de ohm acá lo único que pensamos lateralmente cómo resolver la cosa ¿por qué? ¿por qué decir por qué el ejercicio dice en la etiqueta dice que si le aplicamos dos veinte tenemos dos mil watts de consumo porque el error obvio sería decir doscientos doce sobre dos mil y te va a dar un poquito mal la cuenta porque acá no tenés dos mil es el consumo que tiene la estufa si le aplico doscientos veinte volt si le aplico cuatrocientos volt no va a tener dos mil de consumo ¿por qué? porque no es un aparato que va a tener un consumo fijo es una resistencia eléctrica una estufa es como una lamparita incandescente si le aplico doble de voltaje ¿qué voy a obtener? doble de corriente es una resistencia ¿sí? entonces yo a partir de la potencia nominal o sea la potencia indicada para el voltaje al que fue preparada obtuve el dato real de la resistencia y ahí pasé al ejercicio y dije ah bueno si la resistencia es tanto entonces este voy a pasar a este resolverlo con esos valores dos doce dos sobre veinticuatro coma dos ohm ocho con setenta y seis amperes si son ocho con setenta y seis amperes cuatro volt dividido ocho con setenta y seis amperes voltaje sobre intensidad me va a dar la resistencia acá porque yo dije caída de tensión cuatro volt corriente ocho con setenta y seis amperes este dividido este me da cero como cuarenta y seis ohm ahora fíjate que curioso porque vamos a hacer la consulta que hacía tu compañero y cuando no está la estufa conectada cuando tengo solamente bajos consumos o sea alta resistencia de carga ¿por qué sigo midiendo 220? vamos a ver vamos a ver por qué 0,46 ohm ya le podemos poner el valor los cables siguen siendo los mismos tienen la misma resistencia ¿sí? pero ahora en vez de tener 24,2 ohm en la carga tengo una carga de baja de bajo consumo ¿qué valor podría tener por ejemplo? ¿10.000 ohm por ejemplo? ¿sí? sí ponele ponele 10.000 ohm estoy imponiendo un valor alto arbitrario para representar que tengo poco consumo ¿sí? recorremos potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia 220 al cuadrado sobre 10.000 ¿cuánto te da? verifiquemos que es un bajo consumo eso ¿sí? 48.400 sobre 10.000 que obviamente es 4,84 watts ¿sí? exacto bien es una baja es un bajo consumo es típicamente lo que tendría por ejemplo un cargador de celular de los viejos ¿sí? 5 volts un amper ok ahora bien 5 volts por un amper son 5 watts 484 5 watts es para representar un consumo muy muy bajo ¿entienden? podría ser 5.000 que haya ahí pero vamos a poner un número redondo 10.000 bien ahora ¿cuál es la resistencia total del circuito gente? ¿10.000? 10.000 ohm ¿10.001 vamos a redondear? 10.001 ¿sí? medio y medio y 10.000 10.001 ¿sí? ¿están de acuerdo? sí perfecto ¿cuál es la caída de tensión que voy a tener? vamos a agrupar estas dos en una sola resistencia como proponía el compañero de ustedes de un solón ¿sí? la caída de tensión que voy a tener entre entre las dos va a ser ¿qué cosa? pero ¿qué tensión tenemos en la resistencia de 10.000? ¿los 20? los 20 recordemos que lo puedo expresar a esto como ¿sí? voltaje de entrada por resistencia sobre resistencia total ¿te acordás que nosotros dijimos intensidad es voltaje sobre resistencia ¿correcto? por lo tanto te dije voltaje sobre intensidad ahora lo pasé para acá y dije resistencia sobre resistencia total que representa la fracción ¿qué tengo? 2 20 por 1 1 ohm dividido 10.000 1 ohm ¿cuánto te da esto? esto te da 2 20 por 1 dividido 10.001 te va a dar 0,000001 ¿sí? pero para ponerlo en forma sencilla te lo voy a poner como 10 a la menos 4 10 a la menos 4 volts todo esto ¿sí? en definitiva va a ser 22 milivolts dije esto es igual a 22 por 10 a la menos 3 10 a la menos 3 es mili hice esa cuenta pueden verificar que les da esto esta es la caída de tensión que tengo 22 milivolts ¿ustedes piensan que en un voltímetro de aguja que me marca 220 voy a poder apreciar una diferencia voy a seguir leyendo 220 ¿se dan cuenta? esa es la respuesta ¿es complicado? es complicado ¿es pregunta de examen? no tranquilos que esto no es pregunta de examen esto está mucho más por arriba de pregunta de examen ¿pero a qué punta? apunta a entender cómo impacta la electricidad en nuestra vida ¿por qué? ahora empezamos a encontrarle sentido a cosas cotidianas que no le encontrábamos explicación ¿sí? tengo una pregunta ¿dí? sí fíjate que en ningún momento habló de la sección del cable y la sección del cable más vale que va a ser proporcional a la caída exactamente de hecho con un milímetro que con 10 milímetros exactamente de hecho si vos agarrás 0,46 ohm lo dividís por 100 metros ¿sí? vas a obtener ¿qué? vas a obtener un valor de resistividad por metro y si vas a la tabla de la sección de los cables eléctricos un milímetro y medio dos milímetros y medio cuatro seis vas a ver que coincide muy bien esa resistividad por metro con poder checar a la conclusión que son por ejemplo cables de dos y medio o algo así claro ¿cómo tarea eso? a ver si adivinas cuál es la sección del cable de acuerdo a eso bueno gente no los quiero abrumar más con esto ¿qué consultas tienen sobre lo que vimos recién? ¿cómo deberíamos? ¿cómo se podría solucionar eso? diría una de las preguntas de ese desafío perfecto ¿por qué ocupa la resistencia ya lo respondimos? porque se hace notar la resistencia de los cables ¿qué debería hacer para solucionarlo? bajar la resistencia de los cables ¿y cómo hago para bajar la resistencia de los cables? moviendo la sección aumentando la conductividad con un cable más grande es como poner cables en paralelo también podría poner cables en paralelo es más es más práctico poner un cable de diámetro adecuado ¿sí? pero está prohibido está prohibido vamos a lo con sí bueno pero digamos desde el punto de vista técnico ¿qué podría ser? poner resistencias en paralelo que me van a bajar la resistencia total es una de las cosas que estábamos viendo no estamos no vimos normas de instalaciones eléctricas domiciliarias gente puenteo de medidor decía el pie de página ¿cuál es la resistencia de mis cables? ya lo 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 dedujimos ¿sí? ¿hay alguna duda respecto a esto? ¿por qué ocurre? también podría ser deficiencia del neutro no me hablen de temas que no vimos en el curso todavía gente ¿hay alguna duda insisto respecto a esto? ¿hay alguien que se quedó con alguna cosa en la cabeza que quiere aprovechar a consultar ahora? la única situación que en mi cálculo ya he usado 9 porque hiciste 2.20 porque sumé los dos cables por eso te dije hoy 9 y pico listo ya está usé los dos cables bueno gente listo entonces José Luis una pregunta una pregunta vamos ¿viste cuando hablábamos de los equipos en transmisión se hablaba del ejemplo en potencia 200 watts si me quedé en el tintero con la regla general que hablabas es muy alvoleo la regla general un equipo amplificador en clase C tiene una eficiencia del 50% así que al menos estás tirando el otro 50 al tacho dentro del equipo ok ¿alguna consulta? cerramos la clase yo quería hacer una consulta pero respecto a la inscripción no sé si puedo preguntarte a la inscripción lo haces por los grupos cualquier cosa a Paulo a Lucas dale dale bueno y de última cualquiera de nosotros te ayuda con la inscripción ahora ¿sí? dale gracias respecto a la clase obviamente era la consulta ahí estoy contestando gente inscríbanse recuerden de cómo elegir los horarios anótense todos en las prácticas operativas les va a llegar el número de operador con eso que ya lo tienen seguramente igual que es el que van a usar ustedes para identificarse en las prácticas operativas y vayan a Radio Club les va a encantar a Radio Club lo estamos poniendo lo más lindo posible para cuando vayan ustedes ¿sí? gracias muchas gracias buenas noches chau hasta luego chau 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 Gracias.